¿Qué es el café temático del año para el área de administración de empresas? ¿Qué es el café temático del año para el área de administración de empresas? ¿Qué es el café temático del año para el área de administración de empresas? Porque realmente lo que se generó aquí también fue a partir de la misma metodología que se estaba trabajando en el proceso de ventas, trabajar en un modelo de enseñanza online que permitiera entonces tener un mejor aprendizaje. Y entonces llevó también a un diseño pedagógico, a un diseño de cómo articular los distintos contenidos educativos que vamos a ver en el día de hoy, a plantear las actividades, las actividades de evaluación. Entonces una primera ganancia digamos de este proyecto es ese modelo educativo. Una segunda ganancia es una plataforma para cursos online que tampoco teníamos, entonces bajo una plataforma general de LMS se hicieron todas las adaptaciones para que quedara entonces ya una plataforma estable que pudiera prestar este servicio de programas online en una forma masiva. Porque pues la propuesta aquí es digamos nuestro primer MOOC que es como un curso masivo online que en este caso pues no es abierto y gratuito eso. Es un servicio que es un servicio que se presta apoyando no solamente el curso presencial sino también digamos como un curso autónomo pero que digamos nos lleva a nosotros a nivel de plataforma a empezar a experimentar como poder atender usuarios en cualquier parte del mundo, en cualquier momento, en cualquier lugar bajo de toda esa plataforma. Entonces ese es como un segundo producto del proyecto. Y el tercer producto pues que era digamos el gran objetivo es el primer curso online de, 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 el nombre siempre se me, se me, se me, se me olvida. De entrenamiento para vendedores. De entrenamiento para vendedores. Digamos bajo una nueva modalidad completamente multimedial, completamente para autocontenido, para autoaprendizaje que también entonces nos permitirá en el marco de la investigación empezar a ver los resultados de todo este proceso, por eso los niveles de deserción, los niveles de satisfacción, los niveles de aprendizaje que se dan utilizando todas estas metodologías. Entonces los dejo en compañía del grupo con el profesor Gabriel Jaime Soto, son parte también del grupo, mis capitas. Bueno, Gabriel Jaime, vamos a hablar un poquito de él, es director del Centro de Profesionalización en Ventas de la Universidad de Afí de Medellín, donde obtuvo su título de ingeniero de sistemas y realizó la especialización en mercadeo, graduado también en el programa internacional de alta gerencia organizado por la Universidad de Afí de El Icesi y se ha capacitado más de 45 programas del área comercial. Fue representante al Consejo Superior de la Universidad desde 1983 hasta 1999 y obtuvo la mención por la revista Mega Marketing como uno de los 100 protagonistas de mercadeo en Colombia. Fue reconocido como uno de los 100 líderes de la sociedad en Colombia por la revista Gerente en noviembre del 2012. Se ha desempeñado durante más de 20 años en diferentes cargos en el área comercial, como gerencia regionales en Pereira, Cali, Bogotá, gerencia nacional de ventas y vicepresidencia de mercadeo y ventas. Actualmente es profesor titular de la Universidad de Afí, docente en la maestría de administración, especialización de mercadeo, el diplomado en gerencia de ventas de la misma Universidad de Medellín, Bogotá y Pereira y en la Universidad ICC de Cali de Panamericana Consulting Group en Guatemala. Es asesor del área de ventas en varias compañías a nivel nacional e internacional y miembro de diferentes juntas directivas. Es autor de diferentes libros como entrenamiento para vendedores, entrenamiento de equipos de ventas, manual del entrenamiento de equipos de ventas, gerencia de ventas, la motivación en equipos de ventas y la gerencia de ventas publicado por Magrado Gil y adicionalmente ha publicado diversos artículos y revistas especializadas. Son parte también del equipo de esta producción, Catalina Trujillo Arbeláez, que es ingeniera de diseño de productos de la Universidad de Afí, que ha realizado también estudios de educación continua en mercadeo relacional y gerencia de ventas en la misma universidad. Y Catalina ha participado en esta experiencia en toda la parte de producción de contenidos y integración de la plataforma. José Manuel Soto, también administrador de negocios y especialista en mercadeo de la Universidad de Afí, ha realizado también la diplomatura en gerencia de ventas y marketing digital y publicidad online. Su participación está relacionada con la dirección y comercialización de los contenidos que surgieron a partir de toda esta experiencia. Y Laura Alejandra Rodríguez. ¿Cómo está Laura por ahí? Está Laura, está trayendo sillas. Está trayendo sillas, bueno. Laura es administradora de negocios de la Universidad de Afí y actualmente es la asistente del Centro de Profesionalización en Ventas. Entonces son ellos los que conforman como el equipo responsable por todo el tema de los contenidos y en este momento de todo lo que es la venta de los productos. Igualmente el proyecto fue respaldado en su momento de diseño por el grupo de investigación de la línea de informática educativa y por Proyecto 50 para, digamos, trabajar en el proceso del modelo pedagógico y en la parte de diseñar toda la plataforma y la infraestructura. Tenemos un equipo de contenidos pues muy sólido con mucha experiencia en todo este tema para garantizar el éxito de todo este proyecto. Entonces volvemos en compañía de Laura y Jaime para las preguntas. Entonces tenemos este micrófono que va a rotar como estamos transmitiendo y grabando. Entonces les pido el favor que alcen la mano para que puedan tener el micrófono para que quede grabada también la pregunta. Muy bien. Adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Es un gusto muy grande para, de título personal, departamento de mercadeo, del área del Centro de Profesionalización de Ventas, compartir esta experiencia que ha tenido un apoyo muy grande de Proyecto 50, del SEC, del CICE, de las distintas instancias de la Universidad de Afil. Bueno, básicamente queremos mostrar en este café temático lo siguiente. Un curso, como bien lo dijeron en la introducción, que no vamos a explicar la temática del curso, pero un curso que ha sido muy exitoso en forma presencial. Enseguida les voy a mostrar un curso que ha llegado a muchas personas, a muchos países y que tenemos que llegar a muchos más, pero tenemos una limitación que es la presencialidad. Entonces voy a explicar ese modelo educativo de ese curso, sin entrar en el contenido, el modelo educativo. Después vamos a ver qué hicimos para poder llegar a mantener las empresas que estamos entrenando, que regularmente son empresas que tienen grupos de 20, 25 personas y acuden a un entrenamiento, entra un individuo más, entra una persona más, qué hacemos, ya no se forman grupos de 25, cómo se va desactualizando la empresa, teníamos que buscar una solución y ahí es donde encontramos este apoyo en Proyecto 50 y vamos a mirar la plataforma que diseñamos para continuar con este programa. Y muy interesante, para continuar con el programa manteniendo el modelo educativo. Es decir, vamos a ir a una plataforma tecnológica sin perder el modelo educativo que hemos diseñado para el programa, que es parte del éxito del programa. Y finalmente vamos a hacer una demostración de un producto final y una demostración de un producto final con algo muy bueno y es que es un producto final de Proyecto 50, del Departamento de Mercadeo, del SEC, del CICE, de AFI, que está a disposición de todos que lo vamos a poder aprovechar. Entonces, básicamente es el contenido. Vamos a trabajar desde esta hora hasta las 11 de la mañana. Trataremos de terminar antes de las 11 para dejar un espacio de 15 a 20 minutos por si hay preguntas o compartir algunas experiencias. Y básicamente este es el contenido. Entonces, vamos a ir a la primera parte. Módulo educativo. Voy a dar una descripción del programa, repito, sin entrar en el contenido. Vimos la necesidad de entrenar a los vendedores en el ejercicio de la venta profesional. Nosotros en el Departamento de Mercadeo hay un área que es un área académica y un área de apoyo empresarial en el área de ventas. En ella vimos esa necesidad, profesionalizar a los vendedores. Y por ello creamos un programa. Y creamos el programa Entrenamiento para Vendedores, Entrenamiento de Equipos de Venta. Este programa tiene unos contenidos, como son proceso de visita, manejo de objeciones, cierre, comunicaciones, etc. Y el programa lo vamos a llevar a cabo en forma presencial. El programa lo tenemos desde el año 1999 y ha mejorado, ha venido evolucionando. Y en el modelo presencial empezamos por estudiar no solamente el contenido del programa, sino por estudiar el modelo educativo del programa. Y en el modelo, es decir, el modelo educativo es cómo hacer que aprendan con el programa. Y para esto hicimos el siguiente modelo educativo. Partimos de una primera fase que la denominamos una explicación. Y una explicación es explicar el contenido del programa. Es lo que hacemos nosotros los instructores, lo que hacemos nosotros los docentes, que nos paramos ante un grupo y explicamos el programa. Entonces damos una explicación, decimos el contenido, decimos qué es, explicamos cada uno de los pasos, cada una de las herramientas, cómo se implementa y contamos experiencias de estas herramientas. Aquí teníamos una finalidad, que entendieran y regularmente lo entienden, porque es muy, en realidad es fácil de entender, como muchos temas de los que nosotros dictamos en distintas áreas. Pero descubrimos que las personas lo entendían, pero no lo grababan. Ah, sí, y después, ¿entendieron el proceso? Sí. ¿Cuáles son los pasos del proceso? Todos callados. No, pasos del proceso, pero sí lo entendieron. Y ahí vimos que había una diferencia muy grande entre una conferencia y un entrenamiento. Entonces dijimos, no, esto va más allá de una conferencia, es un entrenamiento porque necesitábamos crear hábitos en esta disciplina. Entonces tuvimos en este modelo educativo una segunda fase que era demostrar y grabar. Entonces tuvimos demostraciones por medio de casos reales de lo que ha sucedido en la empresa. Estas demostraciones iban acompañadas de una serie de repeticiones. Entonces repetíamos, repetíamos y repetimos n veces hasta que grabemos las distintas herramientas o los distintos pasos de las herramientas que estamos enseñando. Entonces esto se nos convirtió en un segundo paso de este proceso de aprendizaje. Pero aquí faltaba algo y es, hay que implementarlo, hay que ensayarlo. Entonces nos fuimos a una serie de, una tercera fase con una serie de prácticas en el salón de clase. Entonces ahí practicábamos y practicamos todas las herramientas que previamente hemos grabado. Pero aquí encontramos una cosa curiosa y lo que encontramos es, después de una explicación y después de que la explicación había una muy buena demostración, iban a la práctica y no lo hacían. Y entonces decíamos, pero venga, lo tienen grabado. Entonces repitamos, ¿cuáles son los pasos de este proceso? Lo repetían. Entonces nos vamos a la práctica y no, no lo hacían y ya estaban grabados. Entonces tuvimos que hacer muchas prácticas. Entonces el proceso de aprendizaje es acompañado de prácticas permanentes después de que las han grabado. Entonces vemos cómo vamos completando este modelo educativo. Una explicación, entienden, ahí hay todas las oportunidades para aclarar las dudas. Luego una demostración, cómo se hace en vivo y ahí repetimos y grabamos. Y luego una práctica, una práctica en el salón y en esa práctica íbamos adquiriendo el hábito y vemos que había una diferencia muy grande entre grabar y practicar. Y después de que lo han practicado, nos vamos y el entrenamiento regularmente lo hacemos en varias sesiones y damos la oportunidad de que vayan al trabajo de campo. Y en el trabajo de campo lo que hacemos es aplicar lo que hemos visto. Y también encontramos que es diferente haberlo practicado en el salón, haberlo practicado en el trabajo de campo. Entonces en este trabajo de campo ya lo que hacíamos era generar mucho más el hábito y ir generando destreza en el proceso. Entonces este es el modelo educativo. Para este modelo educativo, en la parte de la explicación, lo acompañamos de un libro, un libro taller. Y este libro taller es un libro que contiene no solamente las diapositivas que estamos proyectando en la presentación, sino que contiene, aparte de las diapositivas, unas breves explicaciones. Entonces, aparte de que hay algunas explicaciones, hay espacio en el libro taller para que las personas tomen nota y adicional hay algunas preguntas de reflexión y al finalizar cada uno de los capítulos hay unos ejercicios prácticos que las personas deben llevar a cabo para ir generando aún más el hábito y ir generando más destreza. Ahora, en este programa, después de tener el libro taller, contenido de todo el entrenamiento, que no es más que unas diapositivas acompañadas de explicaciones, sugerencias de lo que hay que hacer con cada una de las explicaciones, empezamos a recibir mucha retroalimentación de los participantes. Muchos, miles de participantes que han pasado por el entrenamiento. Y nos dimos a la tarea de escribir un libro y escribimos un libro para complementar esta parte del modelo educativo y tuvimos la oportunidad con historias reales de venta de escribir un libro que fue publicado por Editorial Norma y este libro, Entrenamiento para Vendedores, contiene la metodología y adicional a la metodología, contiene una serie de historias de lo que ha ocurrido con vendedores. Entonces nosotros vemos la contribución de la Universidad de AFIP como es que tras una experiencia empresarial que es uno de nuestros puntos en la misión de la universidad, contribuir al desarrollo empresarial, decimos, bueno, entonces aquí tenemos un contenido de qué es, un contenido de lo que ha sucedido más una explicación. Entonces esto complementa el entrenamiento. Ahora, sucedió algo. Estábamos acá dos personas creadoras del programa con la Universidad de AFIP, Nora Elena Restrepo y Gabriel Jaime Soto. Y empezamos a ver que nosotros dos no podíamos solo soportar la cantidad de demanda que tuvimos en este entrenamiento. Entonces deberíamos tener multiplicadores del programa. ¿Por qué deberíamos garantizar que este curso fuera exitoso como un modelo de aprendizaje y como un modelo de la Universidad de AFIP? No podía ser el entrenamiento de Gabriel Jaime y Nora Elena. Entonces dijimos, vamos a preparar vendedores profesionales con un gran sentido en la academia, con la habilidad de exponer estos cursos para poderlo multiplicar con muchas más personas. Y creamos un manual que es el manual para el entrenador. En este momento tenemos ocho entrenadores que son una réplica. Algunas personas han tenido la oportunidad de recibir el programa con uno de los entrenadores, luego con otro y dicen, parecen un clon, parece el mismo. Y no es el taylorismo puro, no, pero sí es la guía de lo que debemos hacer. Entonces no es que este tema, sabes del tema, este es el contenido de dictarlo. No, sabes del tema y esta es la guía paso a paso de cómo dictarlo. Bueno, Juan Carlos, simplemente es entrenador del programa, me ha acompañado y puede dar fe de que es el mismo programa que dictamos los otros ocho multiplicadores. Bueno, entonces digamos que aquí hay un modelo pedagógico, un modelo de educación que fue muy exitoso. Quiero compartir con ustedes a qué punto fue exitoso. Bueno, al año 2012, aquí está hasta el 2011, pero al año 2012 ya llevamos más de 14 mil vendedores entrenados. Llevamos más de 14 mil 500 vendedores entrenados, 13 mil 500 llevan en el 2011 y esta es la curva creciente que tenemos. Y aquí está por número de grupos, de grupos de empresas, grupos de 25 personas. Entonces, en realidad ha sido una contribución muy importante de la Universidad de AFI a esta profesionalización de las ventas. Luego, el programa que ha sido exitoso lo recibieron muchas compañías nacionales con carácter internacional y de esta manera hemos tenido la oportunidad de llegar a más de 14 países. Entonces, con este entrenamiento hemos estado en Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, México, Jamaica, Honduras, Guatemala, Barbados, Trinidad, Venezuela, Estados Unidos y no con una sola empresa que dijo, venga, capacítenos las personas en estos países. Son varias empresas las que nos han solicitado estar en estos países. Entonces, vemos que el programa es muy exitoso. Pero hay algo. Si ustedes ven, el programa es muy exitoso, pero presencial, con una capacidad muy limitada. Así tengamos 8 multiplicadores, así tengamos 10 multiplicadores. Cuando uno dice, hemos llegado a 14 países, hemos llegado a estas empresas, no es, quiero aclarar algo, no es que en estas empresas han mandado participantes al entrenamiento. No, es que estas empresas han tomado todo su grupo de ventas y han hecho el entrenamiento exclusivo. Si tuviéramos los participantes de cursos abiertos, no cabrían los logos acá, porque son igual miles de empresas. Pero estas son empresas que exclusivamente han hecho el entrenamiento. Es el programa oficial de Bancolombia. Este año estamos entrenando 23 grupos de protección. Acabamos de venir de Prodesport, que lo hemos entrenado a través de los últimos 10 años permanentemente, igual FinDeter y así muchas de las compañías. Entonces, aquí encontramos algo. Entrenamos el grupo de FinDeter. Cinco grupos a nivel nacional. Entrenamos, ahora vamos a hacer una gira con Suramericana, donde vamos a hacer 10 entrenamientos este año a nivel nacional. Entrenamos Eternía, Colombiga y Inesmoda. Entonces, una empresa como Protección, o aún más pequeña, como Bolsa y Renta, nos dice, Gabriel, cada año por el crecimiento de la empresa y por la rotación de vendedores, te tengo 25 vendedores para que conformemos otro grupo. Sin embargo, hay que esperar un año por rotación y por nuevos a conformar ese grupo de 25 vendedores. Pero otras empresas más pequeñas, como muchas de las que hay acá, Comestibles Dan, Durespo, Invesa, no tienen esa oportunidad. Entonces nos dicen, entra un nuevo vendedor. Entra un vendedor a la compañía. Gabriel, hay dos vendedores nuevos. Antes le digo, perfecto la solución, mándelo a cursos abiertos a la Universidad de Afil. ¿Y dónde hay cursos abiertos en la Universidad de Afil? En Medellín. Y lunes y miércoles en primero y segundo semestre. Ah, es que mi vendedor está en Barranquilla. No, es que mi vendedor está en Panamá, como nos sucedió con Sudamericana. No, es que mi vendedor está en tal parte. Ah, no, no lo puedo hacer. Entonces le recomendamos, lea el libro, pues, o bueno, o hablen. Pero finalmente, lo que nos decía la gerente de una empresa, nos decía la gerente de Bardoño, aquí entra un nuevo vendedor. Bueno, ella dice, yo quedé feliz de cómo en 30 horas que dura el programa entrenamos al equipo de ventas. Y entra un nuevo vendedor y el gerente se sienta una hora y le explica qué es el entrenamiento, le da un tema de lectura y ya quedó entrenado. Entonces, ¿pero qué hago con ese nuevo que entró? Porque vive en el Magdalena, donde es muy fuerte el mercado de Bardoño. Entonces, no puede venir aquí lunes y miércoles durante siete sesiones a recibir el programa. Entonces, ahí nos dimos a la tarea de buscar una solución para estas situaciones, para estas empresas. Pero no solamente para eso, sino los vendedores de Bucaramanga, Pereira, Cúcuta, Pasto, etc. Los vendedores de Panamá, Ecuador, Costa Rica, los vendedores de España, bueno, el mundo. Dijimos, deben tener la oportunidad de un entrenamiento que está aportando al desarrollo empresarial. Y ahí fue cuando dijimos, vamos a crear este programa online. Y tocamos la puerta en Proyecto 50, contamos esta situación y empezamos un equipo de trabajo con muchos ingenieros, con muchas personas, con los diseñadores, a decir si es posible montar esto. Nosotros, personal, pues digamos, el equipo de trabajo que conformamos este grupo, nos dimos a la tarea de mirar muchos cursos, muchos cursos online. Miramos Coursera, miramos Open English y miramos cuántos cursos nos ofrecían. Y empezamos a mirar lo mejor de todos los cursos para montar una plataforma, para ver qué hacemos nosotros en el diseño. Y teníamos, encontramos algo, y encontramos inicialmente que podíamos hacer este entrenamiento y podíamos hacer este curso online, pero con ayuda presencial. Entonces ya dijimos a la tarea, bueno, ayuda presencial, entonces es sincrónico, entonces tenemos que tener un apoyo y ese apoyo lo tenemos que tener tal día en vivo con las personas que se inscriban en el mundo. Pero empezamos a ver cursos exitosos que tienen 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil participantes. No, no nos da ninguna plataforma para soportar esto. Entonces tenemos que buscar otro medio. Entonces dijimos, bueno, ¿qué buscamos? Que sea 100% online, que sea 100% autocontenido. Cuando dijimos 100% autocontenido, entonces Proyecto 50 nos ayuda a buscar la solución. Y 100% autocontenido sin perder quien quiera retroalimentar, porque vamos a crear un foro en esa comunidad, estamos creando unas redes sociales que nos ha creado Proyecto 50, enseguida las vamos a compartir con ustedes, donde sí vamos a poder retroalimentar. Pero adicional a esto, también dijimos, hay un medio de comunicación vía e-mail para preguntas que respondemos en el término de 4 horas hábiles de trabajo. Hay una persona permanente en este equipo. Ahora les voy a decir por qué ha crecido el equipo con esta solución. Entonces encontramos esto. Entonces creamos un curso online. Para este curso online diseñamos una plataforma. Esta plataforma, básicamente, teníamos que tratar al máximo, y es lo que les voy a comentar ahora como conclusión, de no perder el modelo educativo. Porque por ser online se pierde el modelo educativo. Pero nosotros decimos, debemos mantener el modelo educativo, porque parte del éxito del programa, haber llegado a 14.500 vendedores en 14 países, haber tenido un libro de norma, que es de los libros más vendidos en la categoría de gerencia, es por la metodología. No necesariamente el contenido. El contenido se encuentra en muchas partes, pero la metodología hace esto. Entonces, ¿cómo hacemos para que no perdamos esa metodología que vamos a concluir con ella ahora? Entonces, diseñamos una plataforma, donde lo primero era cómo llevar lo físico a lo virtual. Fue la primera tarea. ¿Cómo vamos a hacer para llevar eso físico a eso virtual? Sin perder el modelo educativo. Entonces, ahí estudiamos y vemos que teníamos que tener esas cuatro fases. La fase de explicación del docente, del profesor, y ser muy, muy, muy cercano a los participantes. Teníamos que tener, llevándole de lo físico a lo virtual, la fase de demostración, pero ya no tengo los alumnos para hacer la demostración, ya no tengo los participantes con roles de ejercicios para que compartan entre ellos. Entonces, pensemos que igual, con una creación de Proyecto 50, de una spin-off intrauniversitaria, de animaciones, vimos que lo podríamos lograr, lo vamos a ver enseguida. Teníamos que ver cómo hacer la repetición, que entre otras cosas parecía lo más complejo. Es online, hay que repetir para crear el hábito. Entonces, inventamos, dentro de los modelos, vimos alguno que obedecía a cómo permitir prácticas de repetición dentro del modelo online, donde no solamente repito, sino que me escucho cómo lo estoy haciendo. Todo esto lo tuvimos que lograr y sugerir una práctica en el trabajo de campo. Entonces, aquí diseñamos, y ahora lo vamos a ver en la plataforma, cómo lo llevamos de esta parte física, de esta virtual. Luego, estructurar contenidos y módulos. Estructurar contenidos y módulos. Primero, el programa está muy estructurado. Inclusive, parte fundamental de poder hacer este programa online es que estaba 100% estructurado y 100% modular. Entonces, teníamos el programa totalmente modular. Entonces, con este programa, que es modular, hay que pasarlo a modo online. Entonces, lo estructuramos a modo online. Entonces, lo que hicimos es, qué contenidos, en qué partes de esa estructura virtual, de esa estructura online, lo vamos a hacer. Entonces, qué contenidos, qué módulos, qué contiene cada uno. Entonces, también lo hicimos como parte de la estructura de ese programa online. Y luego, dijimos, actividades a implementar. Entonces, en esa estructura, y conllevando físico a virtual, habían unas conferencias, obviamente, unas puestas en escena para la demostración, una grabadora para la repetición, unas pruebas de conocimiento que ya no voy a estar con las personas para ver si sí adquirieron el conocimiento o no, cómo las hacemos online, y diseñamos actividades para toda esta implementación. Ahora, para esto, creamos una plataforma. Una plataforma que obedece a este programa online. Donde aquí hubo una, digamos que una participación del 100% Proyecto 50 en cuanto a la construcción de la plataforma y, obviamente, con el contenido temático y la asesoría temática de cómo montar un programa de parte del equipo de trabajo del Centro de Profesionalización de Ventas. Pero con algo muy bueno. Hicimos una plataforma para cualquier curso de formación. Simplemente, después cambiamos contenidos. Porque con Proyecto 50 nos pusimos en la tarea de que no vamos a hacer un esfuerzo tan grande para algo particular de un programa de entrenamiento, sino que vamos a hacer un esfuerzo para crear un modelo educativo que sirva para cualquier modelo que podamos aplicar bajo esta tecnología, bajo este proyecto online. Y ahí creamos la plataforma. Entonces, esta plataforma que en gran parte Proyecto 50 estuvo acompañada por la ingeniera Catalina, Catalina Trujillo. Catalina nos va a explicar qué es y cómo creamos la plataforma. Bueno, la plataforma fue con el apoyo de Proyecto 50 como Gabriel nos contó. Tuvimos el apoyo de Felipe Zapata como ingeniero y Daniel Múnera que fueron los que diseñaron pues como toda la parte de infraestructura y Juan Pablo Londoño nos ayudó en toda la parte de diseño. Teniendo en cuenta todos los contenidos, estructuramos como los módulos uno a uno y los y los pusimos pues como con módulos y submódulos. Y cada uno de los módulos contiene una presentación temática, una puesta en escena, una grabadora y una prueba de conocimiento. Devolvamos Cata un momento a la primera parte. Entonces, pero contanos Cata esa estructura, esa estructura Catalina de ese módulo, qué es ese programa en que montamos esto y después explica un poco de este contenido. ¿De módulo? Sí. Bueno, el módulo es un LMS para los que no saben eso es un sistema que permite administrar contenidos y administrar a los estudiantes. Es un software, bueno, es un sistema que nos permite, pues es de libre uso, nos permite hacer modificaciones y generar diferentes herramientas y plugins pues como para trabajar con ello. Entonces, quiero complementar a Moodle es un sistema universal de libre utilización creado por un grupo de expertos en educación y lo pusieron como libre, en el mundo. Sin embargo, si uno toma la plataforma Moodle, háganse de cuenta que esto es una página de Word sin ninguna estructura. Entonces, diseñar esto. En Moodle yo puedo hacer el contenido que sea vertical, horizontal, por cuadros, por círculos, entrar el menú de una manera, entrar de otra. El que el menú entre de esta manera fue diseño de los ingenieros que nos ayudaron en el proceso de desarrollo. El que tengan este, este color, porque antes era como decir el menú que tenemos a esta margen, así era todo, el que le pusiéramos este diseño fue obra de los ingenieros y Juan Pablo, el diseñador en Proyecto 50, quien nos ayuda a decir la combinación de colores que queríamos para este programa. El que diseñáramos los íconos que hay en cada una de las partes, los contenidos 1, 2 y 3, fue este diseño que nos ayudaron en Proyecto 50. Entonces, digamos que aquí hay un diseño y si ustedes ven, tenemos un módulo que es introducción, luego unos contenidos temáticos, procedimiento de visita, necesidades, presentación de efectivo, objeciones, cierre, son los contenidos temáticos de cualquier programa, de un programa de una capacitación en contabilidad o en negociación o en negocios o en gestión humana o en creación de marca o en propiedad intelectual, lo que queramos son estos los contenidos. Entonces, aquí ya teníamos algo muy bueno, la plataforma que construimos sirve para cualquier contenido. ¿Pansamos? Ahora, cada uno de ellos, si nosotros estamos hablando, por ejemplo, Proceso Visita y ahora lo vamos a ver en una demostración, entonces, Procedimiento Visita se divide en unos temas. Entonces, cada uno de estos menús lo dividimos y cada uno de estos tiene un contenido. Entonces, el que cada tema tenga subtemas o un subtema tenga otros subtemas fue diseño de esta plataforma, fue diseño de los ingenieros, fue diseño bajo ese software que es simplemente, háganse de cuenta, una hoja de Excel. Sin fórmula, sin nada, es como irle poniendo las fórmulas, es como irle dando la diagramación, es como ir haciendo esto. Pero cada uno de estos temas requería de, en este tema, en este contenido, que aplicáramos el modelo pedagógico. Entonces, en la siguiente diapositiva vemos que hay una presentación temática, ahora la vamos a ver, esa presentación temática es la presentación temática donde teníamos que hacer la exposición que tenemos en el presencial, luego, unas puestas en escena, esas puestas en escena es cómo representar lo que hacemos ya que no estamos en vivo, en directo, para que lo veamos, lo que explicamos, cómo se ve, luego esa grabadora repita, hasta que adquiera el hábito, proponemos ahí unos ejercicios prácticos en el trabajo de campo y posteriormente unas pruebas de conocimiento. Entonces, esto nos garantizaba que entrando 100% en la plataforma manteníamos el modelo educativo. Ahora, quiero contarles a todos porque qué bueno que muchos hagamos este tipo de programas que es la finalidad inclusive de esta invitación a este café temático que hagamos esto. Entonces, queremos contar un poco. Presentación temática, listo, es la conferencia, aparentemente una conferencia, vaya, como aquí que nos están grabando, entonces, una cámara y esa conferencia. Sin embargo, para la conferencia había que hacer algo y es definir todo lo que requeríamos en esta conferencia. Explicanos, José, qué tenemos que hacer para diseñar la conferencia. Bueno, entonces, primero, eso no era una conferencia normal que se iba a grabar en un salón, sino que se tenía que escoger un espacio para que fuera único y se pudiera utilizar en la plataforma. Entonces, para todo esto teníamos que ver, pues, nos teníamos que asesorar en qué tipo de escenarios y qué tipo de ubicación y luces y todo lo demás teníamos que utilizar. No solamente en el tema de los escenarios, sino también cuando se iban a grabar unas conferencias teníamos que tener unos teleprontes para que la persona que estuviera dando la conferencia tuviera, pues, digamos que al frente qué era lo que continuaba, qué era lo que seguía. Nosotros acá tenemos físicamente una carpeta, cada una de las carpetas que tiene corresponde a los teleprontes que utilizábamos, lo hacíamos así manual, entonces lo poníamos al frente y la persona estaba dando la conferencia, empezaba a ver qué era lo que seguía y para, pues, porque la persona está grabando en una parte que no tiene ninguna ayuda audiovisual, por decirlo así, entonces esto le pone al frente y la persona digamos que va haciendo toda la conferencia según el orden de las diapositivas que tiene. Esto pues en todo el tema de lo que son los escenarios y los videos para las conferencias. aquí están dos personas que nos ayudaron fuertemente en este programa. Ah, Adri. Aquí entra el centro multimedial, aquí entra a jugar un papel básico el centro multimedial con todo ese diseño de escenario. Si nosotros tuvimos acá este escenario donde está TED Medellín, sobre ese tuvimos por ahí 30, 40 ejemplos y el centro multimedial nos dijo no, venga señores, ¿qué quieren? ¿cuál es la imagen? ¿qué quieren proyectar? y nos diseñaron el set. Ese set abajo que fue el que elegimos es con los recursos del centro multimedial. Entonces Adriana, su equipo, nos diseñó el set. Ese set es una parte presencial digamos y todo el resto es virtual. Donde está la pantalla de las diapositivas, donde hay centramiento para vendedores, el piso, exceptuando el rojo, es todo virtual y donde está el conferencista es una parte presencial. Pero construir ese set fue todo un proceso porque era qué recursos hay, qué elementos hay, cómo los vamos a exponer, cómo los vamos a hacer y luego empieza las luces. Pero entonces miren esto, algo tan elemental. ¿Cuántas luces puede tener el equipo de grabación, el estudio? 40 tiros de luces y cada una distintas graduaciones y no íbamos, nosotros tenemos más de 32 conferencias, tenemos 90 horas de, perdón, tenemos cuántas horas de conferencias temáticas, 32 horas de conferencias, más de 90 conferencias y en ellas nosotros decimos no las puedo hacer todas seguidas, inclusive y si no todas son, porque tenemos varios temas, tenemos siete capítulos, de hecho en cada capítulo el centro multimedal nos recomendó, señor usted no va a dictar todo con el mismo vestido, empieza, entonces cambia de vestido de un tema a otro, como que es una clase distinta, acá se cuenta el profesor todo el curso con el mismo vestido, bueno, entonces ahora me voy de camisa rayas, no, camisa rayas no funciona, es porque la raya es tal cosa, entonces empieza desde el vestuario, entonces corbata no corbata, entonces empezamos quién es el público objetivo, qué tipo de vendedores son, entonces no, no es corbata pero tampoco informal, entonces tenemos este asesor de imagen y empezamos a crear esto, cuando creamos esto, luego esas 40 luces y cada luz tiene n, n graduaciones, entonces había casi que tomar una foto de cómo quedó el set, porque luego desbaratan el set porque viene otro evento y a los ocho días les decimos estamos listos para la otra tanda de grabaciones, vuelva y arme el set, nosotros teníamos que separar el set por ahí con un mes de anticipación y un día antes el equipo del centro multimedial armaba el set para nosotros llegar a hacer esta grabación, entonces ahí empezamos a obtener esto, fuera, hacemos la grabación, entonces, bien, la grabación es hecha como es el profesor, o sea, este no es un locutor profesional, es como esta exposición que estoy dando, pero en esa exposición suceden cosas, en que digo, bueno, ahora voy a tomar las gafas para hacer una demostración, no, perdón, las gafas, entonces ahí luego seguía un proceso de edición, entonces terminamos todas las grabaciones y el centro multimedial nos dice, sentémonos en los equipos y sentémonos en los equipos y veamos qué vamos a recortar, cómo lo vamos a recortar, segundo a segundo, de hecho, si en la grabación yo digo, lo que sigue, lo que sigue es, lo que sigue, lo que sigue, lo cortaba, entonces digo, lo que sigue es, de esa manera editamos, pero entonces ahí había, el componente de grabación y el componente de edición, el telepronter que explica José Manuel es, háganse de cuenta donde está el ingeniero Nivaldo que está grabando, detrás poníamos esa página porque cuando el expositor hacía referencia a que este es el punto que estamos viendo, este es el paso de la visita en el que estamos haciendo énfasis, miramos a un croma verde, ahí no había nada, yo tenía que simular que ahí está la televisión porque digo, es virtual, pero virtual no aparece en la grabación, luego aparecía en la grabación, entonces luego el centro multimedial decía cuando ellos ponen la imagen, cuando pone al expositor, cuando pone un primer plano, cuando pone un segundo plano, pero no era el criterio de ellos, sino que nos sentábamos antes en la conferencia a definir primeros, segundos, terceros planos, si mostramos la hoja, en esta hoja estaba, lo que es con verde significa un plano, lo que en ella, lo que es, como decimos, tenemos un teleprompter pues muy artesanal, pero era las diapositivas que estábamos pasando, entonces el otro es que queremos que aparezca toda la imagen, en el otro es que queremos que aparezca, digamos, de primer plano el conferencista, en otro segundo plano el conferencista y cada uno de ellos hubo que definirlo, la verdad, es muy, aparentemente es difícil, es muy fácil con la ayuda del centro multimedial, pero requiere antes ese ejercicio y requiere conformar ese equipo de trabajo, que fue un equipo de trabajo que ahora van a ver el resultado, fue muy bueno, ahora, después de que hicimos todas las grabaciones, entonces, continuamos y hay que sí, ya teníamos que hacer esta parte. Entonces, todas las conferencias están acompañadas por unas presentaciones, las presentaciones no eran las que siempre se habían utilizado, sino que se tuvieron que coer todas y volverlas a diseñar para que quedaran con unos colores, con una imagen, todo quedara estandarizado y a medida, pues digamos que nosotros en el sistema, en la plataforma lo que hicimos es que las tenemos en línea para que las personas las puedan descargar por PDF y a medida que están viendo la conferencia por parte pues acá de Gabriel, las personas pueden ir viendo también todo el tema de las presentaciones, sin embargo, también ahorita como estaba explicando que hay diferentes medios, digamos que o diferentes tomas o ángulos, hay unas tomas que son solamente la presentación, así todavía se esté en ese momento escuchándola hoy, entonces en este momento las personas entran al curso, entran al programa, pueden descargar todo lo que son las presentaciones y empiezan a hacer la clase, como si estuvieran sentados en una clase normal y adicional a lo que ahorita estaba explicando Gabriel, se utilizaban varios ángulos precisamente para darle una movilidad a todas las conferencias, para que la persona no se sintiera que estuviera como enfrascada, viendo una conferencia un montón de tiempo, pues aburrida, sino que siempre cuando vamos cambiando de escenas, lo que le estamos dando ahí es como una movilidad, pues para que las personas se sientan pues mucho más atraídas. Adicional a las presentaciones, también hay un libro-taller, si bien en el entrenamiento para vendedores de una manera presencial, se entrega un libro-taller, que es este que está acá, ese es el que se utiliza actualmente en todo lo que es el entrenamiento para vendedores, nosotros lo que queríamos hacer es que también tuvieran la opción de bajarlo por un PDF, entonces también lo tenemos colgado dentro de la plataforma para que las personas lo puedan bajar y los espacios donde hay para poner todo lo que son los contenidos, poner todas las notas que quieren tomar, ahí las puedan tener, ¿por qué? porque también cuando entramos al entrenamiento online vamos a tener una licencia, una licencia de tres meses, al final cuando la persona imprime todo lo que es el libro-taller, pone todas sus notas ahí, después de los tres meses ese va a ser como un entregable que le va a quedar a la persona que a los cuatro, cinco, seis meses si va a tener una duda puede llegar al libro y poder ver pues absolutamente todo lo que tiene, obviamente para eso también contamos con diseño, diagramación, corrección de estilo y todo lo demás porque es un libro normal que está ahí, adicional a esto nosotros teníamos unas puestas en escena, las puestas en escena son unas representaciones en versión animada de casos reales de ventas, ¿cierto? o cómo se deben hacer o cómo no se deben hacer algunas cosas de las que estamos aplicando, para cada una de las puestas en escena que inclusive hay 90, cada una aproximadamente es de minuto y medio o dos minutos, contamos con un guión y un guión a un nivel de detalles que teníamos que poner que decía al vendedor A, al vendedor B o al gerente y teníamos que poner inclusive hasta las expresiones de las caras que tenían que poner cada una de las personas, eso era muy necesario, porque Tesio que fue una spin-off que también es de la universidad, que fue el que nos hizo todo el trabajo de las puestas en escena, tenía que tener todo muy bien explicado para ellos poder hacer de la manera más real todas las representaciones que nosotros queríamos hacer. Y vale la pena notar acá que previo recibimos con el Centro Multimedial un curso de cómo elaborar estos guiones, entonces digamos que esto no es intuitivo que nosotros digamos parte uno, el tema, luego la conversación, luego si está la voz en off, si no está, luego decimos cuál es la, si es una cara seria, si es una cara amable, si es una cara, eso requiere de una instrucción y ahí una vez más el Centro Multimedial en uno de sus cursos que nos invitó nos dijo cómo se hace un guión, esto es como el guión de una película, una peliculita que es lo que vamos a ver ahora y en esta, continuada, ya sí tuvimos el apoyo de Tesio que es una spin-off de la Universidad de Afí creada por Proyecto 50. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros vamos a hacer así una puesta en escena? Pues nosotros nos tocaba hacer casi como un casting real, pues como si fueran de personajes reales porque teníamos que escoger cuáles eran los personajes que queríamos que salieran dentro de cada una de las representaciones, entonces nos mandaban, esto es un ejemplo, pero nos podían mandar 20 propuestas de cada uno de los personajes y teníamos que escoger cómo queríamos que las personas se veieran representadas, entonces, obviamente estos fueron los que se estuvieron escogiendo al final, pero del proceso de la primera opción a esta, pues cambiaron mucho, entonces que salía uno con una corbata roja, entonces decíamos que no, que la corbata muy ancha, que sí, que no, que hoy se usa, que hoy no, entonces, eran unas discusiones que al final los decidimos pues como poner con vestuario, inclusive la voz, también le teníamos que hacer un casting pues para que no fueran, no sé, muy viejitos o muy jóvenes o queríamos precisamente pues como que llegar al público que le queríamos llegar. Que no fueran como el expositor, tampoco como el tal, que hubiera una combinación ahí. La mitad. Aquí hay algo, aquí ya entra desde el inicio, pero digamos que aquí ya entra el CICE a formar parte de todo este proyecto, el Centro de Investigación y Consultoría, aquí hay algo muy bueno, este es un proyecto, Departamento de Mercadeo, Proyecto 50, Centro Multimedial, CICE, SEC, donde todos aportamos, desde el CICE nos dice y ahora van a ver un impacto más importante inclusive al final para una creación que hicimos con el Centro de Investigación y Consultoría de CICE donde dice bueno señores, pero este spin-off que nos la recomienda Proyecto 50 es manejada por el Centro de Investigación y Consultoría, entonces ¿cómo hacer para estructurar esto dentro del Centro de Investigación y Consultoría? Entonces ya el CICE dice no, venga, formemos parte de este proyecto y empieza a interactuar TESIO que nos lo recomienda Proyecto 50, el CICE que maneja ese spin-off y se conforma este equipo de trabajo porque lo que estamos buscando, vuelvo y repito, no es una solución para el entrenamiento, lo van a ver ahora sino una solución de modelo educativo para la universidad con esta herramienta, entonces ahí digamos que ya empieza a tener cuerpo, esa ha sido la evolución del programa y aquí ya integramos como todas estas áreas de la universidad. También continuamos porque dentro de la plataforma contamos con unas pruebas de conocimiento, todas las pruebas de conocimiento en cada uno de los módulos debe contar con una gran variedad de preguntas y diferentes estilos de preguntas como lo es falso y verdadero, selección múltiple y teníamos que hacer pues como se llama eso, una base de datos muy grande de preguntas pero que también nos diera la posibilidad de tener aleatoriamente las respuestas, entonces la persona hoy se mete a hacer una prueba de conocimiento y no siempre le van a salir las mismas preguntas sino que siempre eso va a estar cambiando y va a haber una, pues siempre le va a salir y va a ser aleatorio pues las preguntas que le van a salir, ¿esto para qué? pues como para darle más movilidad y para que las personas tengan pues como opción de aprender sobre otros tipos de preguntas. Para cada una de estas hubo que hacer una lista de un montón de preguntas, un montón de respuestas, ponerlos en unos archivos y después convertirlos para que el sistema digamos que los pudiera ver y poderle darle pues toda la movilidad pues que tenemos en este momento. Y aquí entra otra vez la ingeniería del desarrollo de la plataforma porque si bien Moodle ofrece muchos medios de preguntar hay que estructurar cuál elegir y podemos y aquí fue una tarea de nuevo de Catalina donde Catalina dice este es el tipo de pregunta al final se retroalimenta la verdadera la respuesta verdadera si es falso se explica por qué fue falso y todo ese proceso es una construcción de ingeniería bajo esa plataforma para ese diseño de pregunta que queremos hacer. Entonces digamos ahí se construye de nuevo esta estructura para poder hacer unas preguntas que generen valor al programa. Bueno entonces ya que vimos pues como todo lo que necesitamos pues para poder llegar a lo que era el entrenamiento les vamos a mostrar cuál fue el producto final que nosotros tuvimos y cómo es la navegación que tenemos dentro del programa. Entonces aquí Catalina nos va pues a ayudar a hacer la navegación y yo les voy a ir explicando cómo es que funciona todo lo del entrenamiento. Para esta demostración yo quiero lo siguiente hagamos de cuenta que ustedes son los gerentes de venta de empresas y vamos a ir como ya vamos a explicarlo con un tema específico entonces quiero que ustedes todos se pongan en el rol que son el gerente de ventas y que van a mirar un curso de formación para sus vendedores. Entonces porque ya este es un tema específico sobre este ahora les contamos qué otros temas estamos desarrollando pero vamos a este ejercicio para que veamos esta demostración. Entonces en ese ejercicio yo soy el vendedor que los estoy visitando a ustedes. Vamos a ver cuántos venden. Vamos a ver cuántos venden. Entonces entonces primero ahorita Gabriel está hablando sobre una necesidad que tenían las empresas de entrenar a todas sus personas pero por temas de movilidad de espacio de tiempo inclusive pues de la ubicación geográfica que tenía no podían llegar a acceder a unos buenos programas entonces por eso se sacó el entrenamiento para vendedores de una manera online. ¿Esto qué nos va a dar? Pues nosotros vamos a poder ingresar a la plataforma desde cualquier explorador ponemos la página web que es www.entrenamientovendedores.com inclusive si en Google se pone entrenamiento vendedores enter es la primera opción que va a salir nos va a abrir esta plataforma esta plataforma es el home entonces acá lo que vamos a encontrar es que ya vamos a poder ver unas imágenes y unas frases que tienen que ver con el entrenamiento los botones de ingresar y registrarse que ya se los voy a mostrar después de ver el home y una parte de redes sociales muy importante en el proyecto que ahorita Laura nos va a explicar sobre cómo ha sido el papel de las redes sociales dentro del proyecto entonces vamos pues bajamos y tenemos digamos que la opción de saber qué es el entrenamiento de una manera visual pues para leer cuáles son los recursos disponibles que tenemos en Tadisale que tenemos 32 conferencias más de 90 puestas en escena tenemos grabadora en línea y contamos con un video que nos desarrolló Tecio que dura dos minutos y medio explicando qué es el entrenamiento para vendedores que lo vamos a ver acá Al trabajar en ventas como regular se reciben capacitaciones en productos normas y procedimientos pero con esto no siempre se obtienen los resultados esperados y surgen dudas como ¿qué será lo que hago mal? ¿por qué mis clientes no me entienden? si todo lo hago bien ¿por qué no cierro? de ahí la importancia de adquirir habilidades en el proceso de la venta la Universidad de AFIT de Colombia consciente de esto ha diseñado el programa online entrenamiento para vendedores basado en la experiencia de más de 12 años entrenando a más de 13.500 vendedores de diferentes categorías en 14 países con este programa se aprenden las principales funciones para el proceso de la venta personal métodos para descubrir las necesidades proceso de visita presentaciones efectivas manejo de objeciones técnicas de cierre y formas de comunicación adecuada con diferentes tipos de clientes para lograr el aprendizaje se cuenta con más de 10 horas de conferencias temáticas impartidas por el creador del programa un entrenador con más de 30 años en el mundo comercial y académico autor de varios libros entre ellos entrenamiento para vendedores de editorial Norma y gerencia de ventas de McGround Hill en cada conferencia se pueden descargar las diapositivas de la presentación y un libro taller que lo guiará a través del entrenamiento y donde se proponen diferentes trabajos prácticos para la construcción de herramientas útiles para el proceso de la venta como complemento se cuenta con más de 90 puestas en escena que representan los errores más comunes en el proceso de la venta y la forma correcta de aplicar las herramientas enseñadas siendo uno de los objetivos del programa crear hábitos en los diferentes pasos del proceso de venta se cuenta también con una grabadora para auto evaluar la manera en la cual se está implementando lo aprendido para lograr un mayor aprendizaje cada tema cuenta con una prueba de conocimiento que retroalimenta las respuestas correctas e incorrectas una vez terminado el programa se presenta la prueba final de conocimiento con un resultado mayor al 75% se obtiene el certificado del programa otorgado por la universidad de AFID una vez realizada la inscripción se tendrán tres meses las 24 horas del día para alcanzar los objetivos propuestos con la metodología aprendida tendrá visitas de ventas más estructuradas más eficientes más eficaces y finalmente más ventas mejore notablemente sus resultados y disfrute mucho más su trabajo en ventas con la metodología del programa online entrenamiento para vendedores entonces es el video de introducción que tenemos acá pues digamos que están en el home eso es una explicación de dos minutos y medio que a todas las personas les puede quedar muy claro que es lo que es el entrenamiento si bajamos un poco podemos ver que acá contamos con otro video que es como un tutorial para aquellas personas que quieren saber cómo es la navegación dentro del programa y tener como la posibilidad de ver uno de los módulos entonces es un video que sale el mouse sale la pantallita le da el botón sigue mostrando cómo funciona todo inclusive pues es largo pues porque dura aproximadamente 24 minutos pero ahí pueden ver lo que está adentro porque si bien es una versión paga pues la gente está pagando para poder ingresar al entrenamiento esa es una manera para que las personas puedan ver lo que tenemos adentro Eafit Virtual que es donde nosotros inicialmente tocamos la puerta y quien nos refirió que vinieramos a Proyecto 50 por tratarse online nos invitó igual a una conferencia de un experto en cursos virtuales un chileno que tiene una creación de ventas virtuales de tortas muy llamativa y él en esa conferencia nos recomendó que deberíamos dar un módulo gratis ese demostrativo que es un módulo completo es para que las personas digan yo veo este módulo y yo veo si sí me gusta o no el programa y si no le quedó un módulo completo entonces estamos entregando ese módulo también como metodología de la demostración del programa que a propósito este home y la construcción que lo vamos a ver ahora en un contexto tiene toda una asesoría de un experto en la parte en la parte digamos virtual online que es Felipe Felipe Brilla que nos ha ayudado con toda esta construcción logística de diseño y de comunicación para que se venda en todo el mundo entonces esta práctica que hay acá es una recomendación aprendida en Eafit de cómo promocionar un programa online o un programa virtual también si si bajamos un poco más podemos encontrar otros dos videos que uno es la explicación del entrenamiento para vendedores en sí que es el que está acá y el otro es cuáles son los aspectos básicos o los objetivos que nosotros vamos a tener con el entrenamiento contamos con un tutorial para que las personas lo pueden descargar de un pdf para que sepan de clic acá le da el botón y puede seguir cómo aprender con el entrenamiento entonces una explicación sobre cómo cómo poder llegar a concluir un entrenamiento ¿por qué hicimos esto? porque entre más explicaciones estemos dando más claro la cara a las personas y en estas cosas como son online como la persona no va a estar ahí presencialmente explicándole a la persona que está haciendo el entrenamiento de esta manera es una forma como para que las personas pues muy fácil puedan llegar a hacer lo que queremos que haga más abajo contamos con tres secciones uno es la experiencia del entrenamiento pues si bien esto es algo online es un entrenamiento que de manera presencial se ha dictado desde 1999 como Gabriel estaba contando en 14 países más de 13.500 vendedores un libro que es muy exitoso en ventas en la parte de gerencia de norma contamos con una sección de testimoniales donde tenemos las empresas que han hecho el entrenamiento testimoniales acá también por ejemplo del señor Carlos Eduardo Botero el presidente de Inexmoda que hizo el entrenamiento y pusimos un video porque le está recomendando esto a toda una comunidad de empresas y de vendedores y más abajo si le damos ver más testimoniales tenemos gente y personas y empresas que han hecho el entrenamiento y nos ha escrito diciendo como que hey ¿saben qué? hicimos este entrenamiento nos ha ayudado mucho para nuestra formación profesional y también la estamos aplicando mucho en nuestra formación personal y tenemos empresas pues Bolsirrenta Colam tenemos Proexport y nos podemos quedar ahí pues como que viendo la cantidad de empresas que tenemos volvemos al entrenamiento y tenemos una sección de noticias para darle pues como una validez al entrenamiento y a los entrenadores entonces la revista gerente el año pasado sacó a Gabriel como uno de los líderes de la sociedad según sus aportes que había hecho en ventas y más abajo hay unas entrevistas en televisión pues donde se ven tips y buenas prácticas de ventas perdón esa contribución que en realidad esa de AFIT en nombre en nombre propio en nombre mío es una contribución que la valoramos mucho porque si bien hemos dicho hemos llegado a más de 500 empresas hemos llegado a 14 países hemos llegado a más de 14 mil vendedores pues la revista gerente en los 100 líderes de la sociedad dijo mire esta persona todo lo que ha aportado en esta comunidad en esta parte de mercadeo ventas lo que ha aportado en ventas y alcanzamos en nombre de AFIT a figurar como uno de los 100 protagonistas que influye en la sociedad en Colombia es decir hemos tenido un alcance y por eso nos motivamos a decir el alcance puede ser mayor con lo que estamos mostrando acá ya ingresamos al home y tenemos los dos botones de ingresar o registrarse le damos clic a ingresar y nos va a salir la opción para comprar la licencia que duraría tres meses vale 148 dólares si se compra con tarjeta de crédito directamente a través de Paypal que es nuestro proveedor para pagos en internet o ponemos ya en este caso les vamos a mostrar con un usuario eso tan sencillo como Paypal que es nuestro proveedor en internet fue todo un proceso en que nos ayudó la universidad de AFIT no había en AFIT un sistema para poder pagar online este programa no había Paypal había que pagarlo por caja entonces imagina usted una persona en España diciendo voy a pagar por caja en Medellín en tesorería entonces crear Paypal fue la cuenta universal el permiso con consultas al Banco de la República crear una cuenta que tenga que tenga alguna cuenta en Estados Unidos donde se puedan llevar todos los pagos allá para luego tener un sistema de cómo traer esta plata legalmente a Colombia y fue un proceso de meses donde donde tesorería nos ayudó pues cantidades pero pero fue un proceso donde hay algo muy bueno ya que hubo el sistema de Paypal universal para toda la universidad de AFIT pero fue un proceso de varios meses aún ese detalle donde donde obviamente nos ayudó mucho la parte administrativa de la universidad de AFIT vamos a ver cómo entramos con un usuario y una contaseña cuando nos funcione y ahí pues ya lo que vamos a ver cuando entremos es lo que es el diseño pues que tenemos dentro del entrenamiento como ven todo está numerado ahorita pues estamos hablando del diseño también todo está numerado como para darle una intuición a la persona que debe seguir un paso paso a paso cierto un procedimiento y cada una de las partes se va desplegando entonces por ejemplo nos vamos para ya vimos introducción nos vamos para procedimiento de visita digamos ya vimos cada una de las partes de todo el procedimiento de visita general la revisión de planes el saludo metámonos a chequeo y en chequeo nos va a abrir cuatro partes entonces primero está lo que es la presentación temática que le damos en el botón ingresar y ahí vamos a encontrar lo que es la conferencia en sí la conferencia que ahorita estamos hablando las que se grabaron y todo lo demás la conferencia y más abajo la posibilidad de ver las presentaciones para descargarlas y también lo que es el libro taller el libro taller de esa parte del entrenamiento no estamos descargando todo sino que lo estamos poniendo solamente la parte que nos interesa entonces la persona previamente a hacer el entrenamiento puede descargar absolutamente todo lo puede imprimir y puede empezar a ver la clase y todo fue grabado precisamente para poder tener la movilidad y todo eso la movilidad y tener toda la clase que nosotros vamos a estar viendo ahí volvemos entonces nosotros ya vimos lo que era una conferencia ya vimos cuál era la teoría que nosotros queríamos aprender en ese momento ahora lo que nosotros necesitamos es ver unos ejemplos sobre qué es lo que lo que acabamos de aprender ahí están las puestas en escena de las cuales le habíamos hablado entonces las puestas en escena son representaciones animadas de casos reales cómo se debe hacer o cómo no se debe hacer en lo que acabamos de aprender entonces pongamos esta segunda como ejemplo señor Arias según la cita que nos dio su secretaria contamos con 30 minutos para la reunión y los temas a tratar son señor Arias tenemos nuestra reunión programada hasta las 12 del día ¿es correcto? señor Arias voy a presentar en 40 minutos el sistema de información contable posteriormente en 20 minutos podríamos resolver algunas dudas e inquietudes estamos hablando de una hora para esta reunión si al final nos queda faltando algún tema programaríamos una nueva cita ¿de acuerdo? señor Arias ¿cuánto tiempo tiene para la reunión? no sé un momento llamo a mi secretaria señorita por favor entonces por favor me cancela la reunión que tengo en dos horas y le dice al contador que al final de la mañana lo espero en mi oficina dispongo de toda la mañana señor que pena yo tenía programado solo una hora entonces le sugiero vuelva cuando tenga tiempo señor Arias solo le quito 20 minutos para esta reunión me quita bueno iniciemos señor Arias sé que está muy ocupado entonces voy a dar inicio a la presentación para optimizar el tiempo ¿optimizar en cuánto tiempo? ese tipo de cosas pasan pasan en la vida real entonces imagínense uno con el vuelo Bogotá-Medellín que tiene que volver a las 10 de la mañana y que la persona liga eso a uno seguramente uno perdió la venta en ese momento obviamente después de haber visto la presentación temática que tenemos todo el contenido teórico sobre cómo se deben hacer las cosas vamos a entender por qué esa manera que ahí están haciendo las representaciones del chequeo del tiempo pues en una visita de ventas se debe hacer de esa manera o no y contamos con una grabadora ¿por qué? porque nosotros si bien muchas veces si ahorita dentro de la metodología de aprendizaje estamos viendo que una de las cosas es grabarse lo que estamos aprendiendo uno muchas veces dice que se sabe las cosas pero en el momento de practicarlas puede que le salgan muy mal entonces en la grabadora hay unos ejercicios que están propuestos entonces hay uno que por ejemplo haga una manera del chequeo del tiempo entonces por la general la persona le da red se puede oír puede repetir las veces que sea necesaria esto es algo como de auto aprendizaje también pues porque nadie te está oyendo sino que es como una auto evaluación entonces la persona puede llegar a decir venga señor regáleme cinco minuticos y se oye entonces empieza a decir regáleme no eso no se debe decir en una visita profesional minuticos tampoco se debe decir un diminutivo en este tipo de cosas entonces la persona si puede caer en cuenta de errores muletillas o que lo está diciendo muy duro muy pasito pues rápido espacio o cualquier tipo de cosas pues puede llegar a cuestionar acá y finalmente tenemos lo que es la prueba de conocimiento la prueba de conocimiento dentro de cada uno de los módulos las podemos repetir las veces que sean necesarias ¿esto para qué? para nosotros estar completamente seguros que aprendimos acá vamos a hacer un ejemplo aleatorio de las preguntas aunque vamos a ver si Catalina estudió para esto ¿cómo le va? entonces no es aleatorio lo que Catalina está haciendo entonces cada vez que respondemos un cuestionario al final nos va a presentar un resultado de las pruebas que tuvimos son 10 preguntas que nos van a salir aleatorias ahí hay que confirmar que le hice volver sí ahí tenemos que confirmar el envío de las preguntas hemos dicho seguro que las hizo seguro que las quiere mandar así pues por si a uno se le olvidó de pronto alguna y ahí nos va a mostrar el resultado el resultado nos va a mostrar un resumen un cuadrito pues se nota que Catalina no ha estudiado para esto entonces entonces ahí vemos las verdes y las rojas muy representativas sobre cuáles sacamos buenas y cuáles sacamos malas qué tenemos acá pues obviamente cuando son falso y verdadero pues si no era si no era falso la correcta obviamente era verdadero pero lo que estamos también presentando en las de selección múltiple es que si la sacamos mala nos da la respuesta correcta de una retroalimentación sobre por qué es la respuesta correcta hasta el momento nos dice cuál es la respuesta correcta a partir de 15 días nos va a dar una explicación de por qué es la correcta o por qué fue lo que no contestó que es una versión dos que ya la vamos a tener a estas pruebas de conocimiento pero para esto en las cientos de preguntas que tenemos cada una tenemos que retroalimentar por qué la razón de la respuesta estamos en esto los ingenieros obviamente en el contenido de que podamos implementar esa retroalimentación y ya va a ser una versión dos de este programa que en 15 días va a estar va a estar lista entonces digamos que ya vimos cada uno de los temas y de los subtemas luego pasamos al módulo número 9 donde es un repaso general ahí nosotros vamos a encontrar una visita de ventas completa también una representación animada ¿por qué? porque aprendimos un montón de cosas que al final vamos a tener una visita completa donde nos va a salir unos leteros diciéndonos en qué parte de la visita estamos ¿para qué? para saber que todo lo que aprendimos sí se puede aplicar simplemente pues para eso y tenemos de nuevo todas las pruebas de conocimiento acá dentro de este módulo para que las personas puedan estudiar cada uno de los temas el que empezó el que finalizó el de la mitad ¿por qué? porque cuando ya se sienta muy bien pasa el número 10 donde puede llegar a ser la prueba final de conocimiento la prueba final de conocimiento tiene tres oportunidades para hacerlo debe sacar mínimo en alguna de las tres el 75% de las respuestas correctas tiene 20 preguntas en 60 minutos y una vez obtenido el puntaje la persona va a llegar a tener un certificado por parte de la Universidad de AFIT con nombre, cédula y todo y firmas y todo lo demás que la persona posteriormente puede descargar entonces este es el entrenamiento que le estamos hablando esta es la metodología online que estamos utilizando y lo que nosotros estamos ofreciendo es poderle dar una solución a aquellas personas que están fuera de la empresa fuera de la ciudad que no tienen tiempo que no pueden llegar acá presencialmente a un salón de clases a una hora específica sino que simplemente desde la facilidad de su casa o oficina mientras tenga una conexión a internet a la hora que sea porque se puede meter a la una de la mañana a las dos del día a las diez de la noche un domingo un viernes siempre puede llegar a acceder a este programa entonces ahora siguiendo con la presentación ahorita le estaba diciendo que íbamos a hacer un énfasis en todo lo que era lo de las redes sociales porque si bien esto es algo online nosotros debemos de tener una comunicación con las personas que están haciendo el entrenamiento y para eso se crearon varias estrategias de las redes sociales los dejo con Laura que nos va a explicar eso yo quiero hacer una introducción acá el origen de este programa fue un café temático como el que estamos teniendo acá hace un par de años Proyecto 50 invitó a la comunidad cómo crear un blog y cómo hacer un blog yo dije qué bueno hacer un blog de venta y yo vine así igual como estamos hoy y empecé a hacer el blog que ahora lo van a ver ha sido muy exitoso muy exitoso tras ese blog es que nosotros empezamos a ver que podíamos tener cosas virtuales que podíamos tener cosas online entonces el blog lo fuimos fortaleciendo ese tuvo pues todo no dicho yo digo soy parte de Proyecto 50 pues un usuario activo de Proyecto 50 yo entro aquí y la verdad es como en casa porque permanentemente me han ayudado en grabación igual una fortuna para mí igual Centro Multimedial igual CIS igual CEC pero ese blog en un conversatorio como este fue el origen de todo este programa ahora veamos esas redes sociales que entre otras cosas fue el origen del programa pero veamos cómo lo hemos fortalecido con todo este contenido bueno por supuesto al tratarse de un programa online inmerso en un mundo digital que actualmente tiene completo protagonismo de redes sociales en el mundo profesional y personal de todas las personas resultaba indispensable que se apoyara de estas redes sociales actualmente contamos con tres que son Facebook Twitter y un blog como les contaba Gabriel la primera red social en la que se incursionó fue el blog para las personas que no tienen conocimiento de que es un blog básicamente es una página web que tiene un formato prediseñado y permite a cualquier persona que no tenga conocimiento de programación o de HTML ingresar un contenido es un blog institucional que no se pudo haber creado sin el apoyo de Proyecto 50 en un inicio como les decía Gabriel y en el que casi que cada ocho días cada quince días se publican historias reales de personas que han realizado el entrenamiento historias reales de que de buenas prácticas y de pronto errores que retroalimentan a las personas que están interesadas en ventas o a quienes ya han realizado el entrenamiento y es muy valioso para ellos tenemos Facebook inicialmente comenzamos con un Facebook personal que era un perfil teníamos amigos después se migró a un Facebook profesional que es denominado por Facebook como fanpage en el que las personas se suscriben digamos que le dicen me gusta le dan like y digamos que se hacen fans y ya les aparece en el home información que publicamos qué información publicamos en Facebook tips de ventas eventos digamos que retroalimentamos lo que ya ha pasado entonces fotos de eventos que ya han sucedido y al que a las personas les parece valiosa y ya las pues en este momento tenemos 326 fans pues digamos que es un proceso que va con el tiempo que buscamos que se consolide más adelante pero pues ya vamos estamos creciendo estamos creando una comunidad ya nosotros publicamos este tip de ventas y la gente nos responde dice mira si estoy de acuerdo o dice otro aporte entonces digamos que ya se está consolidando esa comunidad de ventas y finalmente tenemos un Twitter que también es similar a Facebook pero con la con la con la limitación de que los mensajes tienen que tener 140 caracteres entonces son mensajes cortos mensajes muy contundentes en el que es información que es coherente con Facebook es coherente con el blog son tips de ventas es información sobre lo que se está haciendo por ejemplo aquí a bueno los invitamos al café temático sobre programas online y es por supuesto actual todos los días y en este todos los días mínimo dos tweets diarios a febrero teníamos como 15 15 seguidores actualmente contamos con 329 seguidores pues esto fue ayer hoy ya tenemos 339 ingresan entonces es algo que está creciendo que se está consolidando estamos creando una comunidad de ventas personas que se interesan en el tema y que el día de mañana nos vean como un referente un referente entrenamiento en ventas es el referente cuando yo quiero saber qué hacer o me quiero mantener informado en el tema de entrenamiento en ventas que pasa digamos que aquí no habla no habla no habla Laura Rodríguez como community manager no habla Gabriel Jaime como docente de AFIT sino habla entrenamiento en ventas de AFIT entonces la comunicación tiene que ser acorde tanto a AFIT acorde al entrenamiento y es algo que se tiene que definir entonces yo hablo de tú yo hablo de usted ya depende de cuál es la comunicación que queremos que se quiere transmitir y tiene que ser también coherente con lo que se transmite en el entrenamiento entonces esto es lo que tenemos hasta ahora hay muchas cosas por hacer estamos todos los días trabajando en esto con el apoyo de Felipe Uribe que se encuentra acá presente experto en marketing digital y que constantemente nos está retroalimentando constantemente cosas por mejorar por hacer incursionar en nuevas redes sociales pero es un proceso que estamos realizando si volvemos al inicio de de este conversatorio donde partimos de un modelo educativo del programa presencial la verdad es que encontramos con un gusto muy grande cómo pudimos mantener conservar el modelo educativo del programa igual online si ustedes lo ven el modelo educativo parte de una explicación que son las conferencias del instructor las conferencias del docente partimos de una demostración que son las puestas en escena de una grabación que es la grabadora que tenemos para grabar partimos de una práctica que es la que sugerimos haga en cada una de las grabaciones antes de salir al trabajo de campo y de una parte práctica con el cliente que igual que en el presencial sugerimos vaya y hágala con el trabajo de campo entonces aquí mantenemos el mismo modelo de el mismo modelo educativo que era uno de los propósitos que nos planteamos con proyecto 50 con el CICE con el SEC con todos y es cómo hacemos para mantener el éxito del modelo educativo de un programa presencial a un programa online pudimos mantenerlo y digo pudimos mantenerlo porque tenemos una una cuota de ventas exigente mensual y en esa cuota de ventas porque fue el compromiso con el rector para que nos permitiera hacer esta inversión la hemos superado todos los meses tenemos participantes en Bolivia participantes en España participantes en Panamá muchos participantes en Colombia y la verdad es que ya llevamos tres meses consecutivos superando la cuota que nos habíamos propuesto con muy muy buenos comentarios de los participantes entonces decimos si nos está funcionando el modelo educativo en este modelo online y resultado de todo esto tenía que haber un aporte que quedara como más tangible para para la para la universidad y es aquí donde se crea un spin-off y vamos a ver qué es un spin-off qué se creó y qué está al servicio de todos nosotros entonces gracias al éxito que tuvo todo lo que es el entrenamiento para vendedores online y viendo digamos que había una oportunidad muy grande para poder replicar esto en otros temas en otras áreas se creó una spin-off finta universitaria una spin-off para que estemos digamos que acordes con el término es cuando una empresa nace dentro de otra empresa en este caso como es una spin-off finta universitaria es una empresa que está naciendo inclusive pues ya nació ya digamos que está creciendo dentro de la universidad entonces la spin-off tiene el nombre de place to train digamos que viene desde un grupo de investigación en la parte de mercadeo pues porque todo va ligado al departamento de mercadeo que es donde está ventas luego pasa a ser parte del CICE que es el centro de innovación y consultoría empresarial para que bajo esa dirección del CICE se pueda crear la modalidad de la spin-off que según la estructura que vemos acá la spin-off está bajo una dirección bajo mi dirección cierto pero al mismo tiempo contamos con otras personas que nos están ayudando constantemente a seguir creciendo el negocio entonces tenemos un asesor metodológico que sería Garel Jaime Soto en este caso pues porque tiene todo el tema de la experiencia y con el de ventas y si lo estamos aplicando en otros tipos en otros temas es la persona que ya sabe cómo funciona todo esto apoyo constante porque sin esto no podríamos digamos que poder seguir con el proyecto de proyecto 50 en cabeza de Catalina Trujillo contamos con un asesor de mercado digital Felipe Uribe que constantemente nos está ayudando digamos que a hacer posicionamientos y estrategias diseños y todo lo demás y también si bien esto digamos que va a ser una dependencia que está bajo el CICE está la asesoría digamos que la spin-off CICE que es por Juliana Ortiz cómo sigue esto por abajo nosotros lo que nos encargamos entonces dentro de la empresa por decirlo así es desarrollar administrar y comercializar programas online especializados programas en qué en ventas en negociación en marca en servicio al cliente en propiedad intelectual y ahí deberíamos de poner tres puntos más porque estamos abiertos a seguir desarrollando todos los temas y todos los contenidos que nosotros digamos que le veamos un potencial de venta y que lo podamos comercializar después cómo lo estamos comercializando actualmente actualmente estamos haciendo unas visitas a empresas que sería de una manera directa entonces nosotros vamos a las empresas les presentamos tenemos unas bases de datos sobre todo de las empresas que ya recibieron el entrenamiento presencial y está la oportunidad de entrenar esos uno, dos, tres, cuatro que ya entraron nuevos y quieren tener la estructura del entrenamiento entonces estamos visitando aquellas empresas para venderles todo el programa online que sería la persona lo encontró en Google lo encontró en un buscador alguien se lo recomendó se puede meter directamente a la página y puede hacer un pago con tarjeta de crédito a través de Paypal como les contamos ahorita tenemos un distribuidor pues un modelo de distribución que son personas o consultores que en este momento tienen un portafolio de productos similar empresarial y las personas en este momento son autorizadas para vender el entrenamiento a otras empresas entonces en este momento en la calle hay gente que si bien están ofreciendo una consultoría también están ofreciendo el entrenamiento para vendedores y ahí se cuadran unos márgenes y unas comisiones SEC dentro del centro de educación continua dentro de la universidad hay una fuerza de ventas que constantemente están llamando a todas las empresas también están ofreciendo en este momento el programa y lo están vendiendo y finalmente alianzas que son las alianzas hemos detectado que hay unas instituciones o empresas muy importantes dentro del país inclusive fuera de él que si nos aliamos con ellos vamos a poder tener como muchas ventajas en este caso en este momento estamos desarrollando un programa que es entrenamiento para vendedores pero de punto de venta con Inexmoda ¿por qué con Inexmoda? porque Inexmoda tiene toda la experiencia de un punto de venta pues si bien es textil moda y todo lo demás es una experiencia en punto de venta que se puede replicar en una droguería en un concesionario y ellos tienen una base de clientes inmensa no solamente en Colombia sino también en toda Latinoamérica entonces conjuntamente con ellos estamos haciendo una alianza para poder comercializar y desarrollar pues obviamente un programa de estos y otra empresa que se llama MMA Asesorías en Bogotá que es una empresa que se encarga de hacer todos los planes de motivación a las empresas grandes del país es un ejemplo pues va a Nutresa y le dice yo tengo un plan acá de motivación para todos su fuerza de ventas venga incluya ellos pueden redimir unos puntos entonces están incluyendo todo lo que es el entrenamiento para vendedores para que la gente pueda escoger entre reclamar un computador o un entrenamiento para vendedores pues ahí digamos que hay varias cosas entonces a medida del desarrollo a medida del éxito que tuvo el entrenamiento para vendedores se desarrolló la spin off en este momento está funcionando estamos desarrollando otros temas los invitamos acá también que si están interesados y ojalá que si pues podamos trabajar juntos si tienen alguna idea de negocio que lo podamos comercializar y que tengamos un cliente afuera que lo podamos coger pues para poderle entrenar y mostrarle un curso en el tema que sea siempre y cuando tengamos digamos que un mercado lo podemos desarrollar y lo podemos hacer ok bueno adicional los que estamos haciendo internamente también esto es por medio del spin off como estos programas que estamos comercializando pero internamente en Eafi la plataforma se está utilizando y digamos que entonces el producto de todo este proyecto tenemos un modelo educativo con esas cuatro fases que pudimos también aplicarlo en otros procesos de la universidad entonces en este momento estamos implementando el sistema de inducción para los empleados de Eafi con el equipo de desarrollo humano utilizando tanto la metodología como la plataforma digamos una primera aplicación interna ha sido este trabajo también quiero como aprovechar el momento para hablar es que también tenemos a disposición otra plataforma que fuimos generando con la escuela de ingeniería que es para evaluación que seguramente es una plataforma que vamos a integrar posteriormente en este proceso donde se pueden ir almacenando todas las preguntas pero donde ya hay un modelo digamos muy estandarizado muy trabajado para poder ponderar bien las preguntas para poder trabajar con preguntas abiertas con preguntas de falso y verdadero de completación de selección múltiple ¿cierto? pero que ya va también relacionado un poco frente a las competencias que se quieren desarrollar en cada uno de los entrenamientos o en los distintos cursos y que el profesor pueda digamos organizar evaluaciones y procesos de ejercitación pues mucho más de acuerdo a los usuarios y de acuerdo pues como a cada uno de los estudiantes entonces en esa plataforma empezamos con estática y usando esa plataforma logramos disminuir la deserción de estudiantes de un 30% a un 10% digamos ahí ya vemos un logro en los procesos de aprendizaje y en este momento la estamos trabajando como piloto con el curso de precálculo con todos los estudiantes que nos llegan a primer semestre para que puedan a través de esa ejercitación y trabajar con estos bancos de preguntas el disminuir mucho después de los vacíos que tienen en los procesos de competencias matemáticas entonces de acuerdo a los resultados que exploremos este semestre vamos a mirar ahí pues qué elementos vamos a trabajar para perfeccionar mucho más la plataforma y que ya la plataforma no quede disponible para que en cualquier asignatura de la universidad se puedan comenzar a elaborar estos bancos de preguntas tanto para ejercitación como para evaluación y ahí nos queda pues una plataforma para integrar a todo este proceso online para que sea el proceso de evaluación en esa forma masiva sea mucho más enriquecedor pues para el proceso de aprendizaje de los estudiantes bueno y yo creo que este que es una suma de oportunidades y posibilidades en el marco de la maestría en ingeniería en este momento tenemos una maestría en un proyecto de Noma con la universidad del valle en Cochabamba Bolivia y con Bergen una maestría que es B-Learning pero estamos trabajando ahora un módulo muy interesante en todo el tema de escritura académica que va a ser totalmente online también entonces la plataforma de alguna manera y todo lo que estamos trabajando en el tema de evaluación nos ha permitido hacer un trabajo que lo especificó el profesor Gabriel que es muy interesante es cómo toda esta capacidad instalada en la universidad y cómo toda esta suma de posibilidades con el centro multimedial con el CICE porque como pueden ver son muchos esfuerzos se puede revertir también en el área académica en diferentes programas tanto en pregrado como en el área de posgrado cuando Gabriel Jaime hablaba de mucho tiempo realmente este proceso empezó en septiembre del año pasado empezó digamos toda la producción de los contenidos y este año digamos apenas estamos comenzando a abrir digámoslo así pues ya había tres meses de proceso de comercialización creo que pues ha sido un tiempo récord para hacer toda esta producción que ustedes miran pues todo el trabajo que hay pero es muy importante lo que mencionaba Patricia esa sinergia entre todas las áreas de la universidad yo creo como hacer esa invitación a quienes están interesados en producir distintos tipos de recursos educativos en que en este momento la universidad tiene una capacidad importante el trabajo que se hace con el centro multimedial que se hace con el AFIP virtual se hace con la biblioteca que se hace inclusive con la parte de internacionalización que en este momento el director de docencia está muy interesado en que se vea realmente todo esto como unas áreas que se complementan que se apoyan y que nos pueden permitir hacer producciones con esta rapidez con esta calidad y con el trabajo pues encomunado de todos donde entonces los departamentos académicos con estas unidades de apoyo podemos realmente avanzar en estos nuevos recursos educativos no sé si tú quieres decir algo para hacer algo abrimos ya preguntas si no básicamente este era el tema que queríamos compartir con ustedes y la invitación como bien lo acaba de decir Claudia a que utilicemos todos estos recursos universidad de AFIP para construir este tipo de proyectos muchas gracias básicamente un comentario y una pregunta pues el comentario obviamente agradecer y reconocer a Agario y Jaime y su equipo y a todas las denuncias que han mencionado este trabajo a nombre del decano Francisco López del jefe del departamento de mercado académico Mauricio Bejarano y en nombre mío como coordinador académico de educación continua para mercadeo pues felicitar a Gabriel a su equipo por todo este trabajo la pregunta yo creo que es básica algo alcanzó a decir un poquito la directora de proyecto 50 nosotros vemos un proceso que es casi un proyecto de vida cuando Gabriel Jaime llegó incluso que fue alumno mío en la especialización de mercadeo veamos claramente la oportunidad y en toda la necesidad de profesionalizar ventas la creación de seminarios diplomaturas asesorías integración con todas otras áreas de la universidad para una persona un profesor una dependencia un grupo de investigación un área de coordinación académica dos o tres tips dos o tres puntos claves de cómo empezar cuando uno no tiene toda esta cantidad de cosas desarrolladas uno tiene de pronto un poquito la experticia y el conocimiento pero dónde empezar y qué puntos claves porque usted lo ha hecho de manera muy perseverante disciplinada pero cómo uno empezar para poderse orientar y apoyar este proceso ok tenemos tenemos un punto de partida básico y fundamental que el curso presencial esté funcionando modulado con una estructura ese es el principal cuando alguien dice yo tengo un tema nos pasó en uno de los temas yo tengo el tema soy experto en el tema y cuando fuimos a ver tenía mil variantes de cómo hacerlo de manera presencial no es que lo hago si es así si es así y no entonces casi que dijo no venga deme tres meses yo estandarizo este presencial entonces la primera condición es que el curso presencial esté muy bien montado el segundo tip es después de que regularmente nosotros los docentes en un curso presencial tenemos unas muy buenas diapositivas que son las que nos acompañan a la exposición el segundo tip es construyamos un libro taller es el segundo porque esto nos va dando cuerpo y esto nos va dando un entregable muy importante si estamos en el online ¿cierto? bueno y una vez tengamos estos dos elementos lo que sigue ya es empezar a utilizar los recursos de la universidad con una ventaja muy grande que ya abrimos el camino que ya tenemos la experiencia ustedes nos imaginan solo centro multimedial no pues que aquí estamos con Adriana digamos todo lo que tuvimos que hacer para llegar a esta conclusión les cuento que después de llevar muchos muchos temas grabados borró mi cuenta nueva entonces digamos que en las puestas en escena no inicialmente muchas puestas en escena y estaba ese bonachón paisa de bigote allá y no 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 venga que esto es internacional entonces ya luego unas palomitas que pasaban por una ventana una puesta en escena unos decían eran palomitas otros decían eran gallinazos era un distractor impresionante entonces hemos aprendido mucho entonces el otro tip es apoyémonos en digamos una de las ideas en esta en esta creación de este spin-off intrauniversitaria en proyecto 50 es apoyar estas iniciativas entonces el otro tip es no descubran digamos si es esta la metodología que quieren no hay que descubrirla ya simplemente hacemos el acompañamiento repito previo el curso presencial estandarizado ya luego nosotros empezamos a decirle los pasos y las herramientas que va teniendo y tenemos un cronograma muy muy definido de trabajo para montar cualquier curso presencial en online hay un cronograma paso a paso tenemos unos pasos determinados que en su momento los podríamos ver si entramos a drogos los podemos ver pues bueno luego o te lo sabes José Manuel para que lo digas cuáles son los pasos para crear un programa pues el paso número uno que nosotros tenemos que ver es definir el público objetivo porque muchas veces nos ha pasado que empezamos a trabajar y cuando íbamos en el séptimo paso decíamos como que ah pero es que esto ya tiene otro enfoque diferente y ya no me sirve nada de lo que estamos utilizando entonces tenemos que ver son estudiantes son empresarios es gente con mucha experiencia con poca experiencia y porque tenemos que hacer esto de esta manera y yo aconsejo pues si nosotros dentro del equipo aconsejamos que mientras el público objetivo más grande sea vamos a tener más mercado en el cual queremos llegar entonces si bien cuando nosotros decimos que tenemos la oportunidad para desarrollar un curso para las moléculas de yo no es que yo no es que decimos a cuánta gente le vamos a vender eso cuánto nos costó desarrollar eso entonces lo que decimos es si hay un tema precisamente en mercadeo que nosotros decimos que a las empresas o a las personas les interesa mucho ¿cierto? y lo queremos comercializar pues empecemos a hacer el curso digamos y el entrenamiento enfocado pues como en esas personas la segunda fase pues si bien digamos que la del público objetivo era cero la primera sería yo quiero antes de que mostremos las fases mostrar algo acá mi computador está apagado en mi oficina y aquí estamos entrando al disco duro de mi computador disco duro virtual está y Carlos Arbeláez y Proyecto 50 nos enseñaron Dropbox cómo compartir la cuenta con usuarios cómo tener carpetas compartidas y cómo en este momento ante esta pregunta entramos a mi disco duro una carpeta compartida con los ingenieros que están desarrollando el programa bajo este sistema Dropbox es decir más tecnología más Proyecto 50 miren la cantidad de cosas que hay porque es que aquí abrimos y parece normal así es que vea abramos el disco duro mío de mi computador que está apagado en la oficina y aquí estamos en él entonces es utilizar los recursos y aquí no los enseña es mucho el tiempo que Carlos ha empleado y muchas las veces que me ha tenido que repetir pero bueno ahí ya llegamos a él ok estamos viendo que la fase cero era definir el público objetivo es cierto para luego pasar a una fase uno que es estructurar el curso de una manera presencial porque nosotros no queremos llegar a empezar a diseñar varias cosas de algo que no existe sino algo que ya existe y que nosotros simplemente lo que vamos a decir cuando decimos desarrollar es convertirlo para que se pueda convertir de una manera online entonces la definición del público objetivo estructura del curso presencial entonces esto que significa tener los capítulos los módulos los talleres las actividades empezar a implementar todo lo que es el libro taller y luego pasar a una segunda fase que es la planeación entonces acá lo que nosotros decidimos es hacer como un plan de navegación entonces en un archivo perdón el libro taller no necesariamente es un libro taller si te devuelves un momento por favor puede ser las diapositivas más talleres más lecturas o libro taller eso ya lo define el autor del programa ahí hay pues esta fue una manera pero pueden haber otros pdf que acompañen no necesariamente el libro taller si porque eso digamos que puede asustar mucho como la terminología del libro pero en realidad eso es como las diapositivas el libro pero entonces pues obviamente una diagramación bonita y unos espacios pues para tener pues las notas y todo lo demás seguimos a una segunda fase que es la de la planeación acá nosotros tenemos unos archivos en excel y muy bien estructurados donde ponemos esto va a contar con tantos módulos dentro de cada uno de los módulos vamos a contar cuantas puestas en escena cuantos videos cuantas actividades para poder al final estructurar todo todo como va a quedar cada uno de los módulos luego tenemos que pues ya dijimos necesitamos diapositivas necesitamos videos necesitamos puestas en escena ahora que hay que hacer pues empezar a averiguar entonces empezar a hablar con el centro multimedial empezar a hablar con texos y necesitamos las puestas en escena empezar a diseñar las diapositivas convertirlas de una manera pues para que queden en un diseño bonito y agradable y obviamente cuando es un video entonces coger el escenario los cabezotes la música y pues empezar a hacer un montón de ensayos y prueba error prueba error hasta que uno ya está contento con el resultado final dentro de esta misma fase también pues como ahorita les estamos contando el proceso pues estaría todo lo que son las evaluaciones entonces hacer todas las preguntas todas las respuestas la retroalimentación y el libro taller pues para estructurarlo y todo lo demás seguimos a seguimos a una cuarta fase que es todo lo que es que plataforma vamos a utilizar nosotros acá digamos que estamos con Moodle que es un LMS que es el que estamos utilizando en este momento ideal para este tipo de educación porque es algo diseñado precisamente para esto y tenemos que empezar a hacer un mapa de navegación como un mapa conceptual de esta página va esta de esta de estas tres de estas tres vuelve a la otra para nosotros poder tener como una red y saber como va a navegar y ponerle los colores que queremos los diseños los títulos y todo lo que va a haber adentro como las redes sociales es algo muy importante la quinta fase sería la definición de redes sociales cuáles son aquellas redes sociales que nosotros queremos estar y dónde está el público objetivo que utiliza las redes sociales entonces para poderles llegar de una manera más más cerca entonces hay que empezar yo creo que desde la fase cero ya está definido el público ahí empezar a a escoger el nombre para Twitter para Facebook para blog estamos en este momento en desarrollo para poner LinkedIn pues si bien es una es una red profesional ya estamos en este momento en proceso para ponerla ahí vamos a una a una sexta fase entonces digamos que ya tenemos que hacer ya necesitamos A, B, C ahora que es lo que necesitamos hacer hagamos un cronograma con unos responsables quién va a hacer cada una de las cosas qué departamentos nos van a ayudar un presupuesto obviamente pues porque el presupuesto pues tenemos que contar con algún monto de inversión pues para poder desarrollar los proyectos y ahí es tocar la puerta a rectoría o al decano o al departamento entonces sí tocar las puertas pues para poder tener pues los insumos empezar a ver cuál va a ser el precio del programa pues si bien nosotros en este momento está a 148 dólares el de ventas si lo vamos a convertir con la tasa de cambio sería aproximadamente de 260 mil pesos estamos hablando que este es un costo el 25% de lo que vale el presencial pero ¿por qué? porque estamos diciendo pues no estamos utilizando un salón de clase no estamos utilizando un lugar entonces estamos en una plataforma tenemos más como estamos ahorrando en sí pues por ser virtuales entonces podemos manejar el precio y obviamente así con un precio por decirlo así más asequible vamos a tener más volumen de ventas y más posibilidad de penetrar pues en más mercados acuerdos y condiciones y contratos entonces los autores tienen un contrato con la universidad entonces sobre las ventas con el CICE confidencialidad hay que hacer todos los temas legales que siempre se tienen que hacer y registros y propiedad intelectual porque esto es algo que va a quedar registrado dentro de la universidad mira el CICE el CICE en realidad pues es la persona pues la entidad o la parte de la universidad que nos ayuda a coordinar absolutamente todo con todas las áreas y ahí lo hizo con Paula Rivera y con el departamento jurídico de la universidad entonces como yo ahorita en la spin off que estaba mostrando había una persona que es del CICE es Julián Ortiz entonces yo le decía a Juli necesitamos hacer un contato para contratar al distribuidor entonces obviamente ni ella ni yo sabemos hacer contatos pero ella va donde la persona que hace los contatos dentro de la universidad para que lo pueda estructurar y después lo podamos firmar y todo lo demás entonces es un apoyo pues constante que tenemos luego la implementación la implementación es hacer absolutamente todo lo que teníamos que hacer entonces es ir a grabar ir a hacer las puestas en escena y hacer pues todo el proceso las conferencias quedaron bonitas quedaron malas hay que volverlas a repetir pero hacer absolutamente todo y empezar a hacer pruebas piloto esto me funcionó o no me funcionó uno dice esto ya está listo salió al aire y se cayó la plataforma entonces siempre hay que estar digamos que en constante en constante desarrollo para poder hacerle las correcciones pertinentes luego hacerle un lanzamiento el lanzamiento pues por decirlo así entre más gente sepa más bulla vamos a generar más ventas pues sí les vamos a tener entonces nosotros empezamos a hacer digamos que todo el tema de los lanzamientos con las empresas a contarle a los gerentes internamente también pues con unas partes estratégicas de la universidad y eso empieza digamos que a generar como un voz a voz una ola de nieve donde una persona se enteró y en este momento la otra le cuenta la otra la otra y le va bien hasta que al final digamos que van pues ya están llegando clientes y ni siquiera nosotros a ver quiénes son quiénes llegaron simplemente revisamos los indicadores de venta y ya vemos que hay gente que está ingresando sin saber qué requisitos tiene que tener una persona para poder ingresar al curso online o sea siempre ustedes van dirigidos pues a las empresas o una persona del común y corriente puede ingresar a este curso cualquier persona puede ingresar en el curso cierto pues inclusive hay gente que se ha metido a Google a poner me necesito entrenar en ventas y empezó a buscar y vio que eso existía se metió vio la posibilidad de comprarlo directamente por internet sin nosotros hacer absolutamente nada y en este momento está haciendo el entrenamiento entonces no tiene que ser una empresa pues nosotros podemos venderle a una empresa 30 cupos pero a una persona normal que se quiera entrenar en el tema de las ventas también lo puede hacer entonces no hay ninguna limitación para que las personas puedan llegar pues a acceder al entrenamiento luego que le hicimos todo el lanzamiento ya lo que tenemos que hacer es un seguimiento entonces todos los meses inclusive casi toda la semana le estamos haciendo un PIG versus las inversiones que tenemos los gastos que estamos teniendo versus las ventas para ver que tan rentable estamos siendo y hacerle todo el seguimiento a los inscritos entonces constante comunicación con ellos ahí entra también el papel de las redes sociales entonces estamos estamos viendo cada cuánto están ingresando hay algo muy importante para las empresas es que nosotros podemos desde unos usuarios administrativos en la plataforma ver que trabajadores están entrando a la plataforma o no entonces estamos mandando unos informes semanales entonces por ejemplo en este caso Automontaña inscribió a una gente y me dijeron no yo no sé si esta gente si tiene como la disciplina entonces nosotros decimos como que si la va a tener entonces le mandamos un reporte semanal a unas personas específicas en gestión humana o a gerencia comercial a lo que se haya definido con la empresa donde le vamos mandando esta persona va en esta parte del módulo su último ingreso fue este día a estas horas entonces podemos tener un nivel de detalles que inclusive a mi en este momento un gerente de ventas o algo me llama y me dice vení por favor fíjate esta persona exclusiva en que va yo me puedo fijar a ver inclusive cuántos clics ha dado dentro de la plataforma y cuánto tiempo le ha dedicado hay empresas que les cuentan a los trabajadores hay otras que no entonces a veces hacen el aleatorio como que vení como vas voy en el tercer capítulo y voy en el dos entonces como que pues hay maneras si en esto es algo online hay maneras para hacerlo presencial pues o para tener digamos que una disciplina y poder estar en una experiencia muy positiva es que una compañía que llama factor indivisa le hicimos el seguimiento y yo llamé a la gerente y le dije mira esta persona va muy bien pero se saltó el capítulo 2 proceso visita que es básico para el resto entonces al momento me llamo y me dijo no es que lo hizo en compañía con otro ejecutivo que entraron al usuario de él pero lo tiene perfecto ya bueno pero que bueno ese seguimiento que bueno ese acompañamiento entonces mire que a pesar de ser online nosotros todo lo jueves hoy estamos enviando un informe a todos los que están haciendo el programa de donde van como van y el que se inscribe tiene dos opciones se inscribe solo o se inscribe con el email del jefe entonces le llega a él y al email del jefe entonces hay un seguimiento que es parte de lo que tenemos que definir en el programa y eso era una objeción que se estaba presentando porque habían pues habían jefes que nos decían con que listo yo le compro esto a mi gente pero yo como voy a saber si lo están haciendo o no yo como voy a saber si es efectivo entonces esta manera es como para darle esa tangibilidad digamos que al seguimiento y darse cuenta que las personas si están haciendo el entrenamiento por aquí hay una pregunta muy buenos días no primero que todo valorar mucho digamos el esfuerzo sobre todo de todas las dependencias de la universidad que digamos del profesor Gabriel liderando digamos toda esta estructura del curso porque de verdad es un producto que llama mucho la atención precisamente con ese último comentario suyo profesor usted decía que una persona se pasó o se voló el módulo 2 antes de ver el módulo 3 ¿cierto? veía yo en el esquema del modelo educativo que es un modelo educativo muy secuencial muy paso a paso muy hacer esto primero hacerlo otro después entonces la pregunta que creo tiene parte respuesta me imagino que en la plataforma todos los módulos están disponibles desde el comienzo pero no sabía si había alguna forma de que ustedes pudiesen hacer el mismo paso a paso que hacen en el modelo educativo presencial es replicarlo en el modelo educativo virtual quiero decir que una persona no se sobrepasara de un módulo antes de haber hecho el previo visto que digamos el modelo educativo que usted nos mostraba en el modelo presencial genera esa digamos estructura de que haya un conocimiento previo antes de ver el siguiente esa es una pregunta ahorita y la segunda con eso cierro es el tema de la comunicación no tanto para el seguimiento de esos grupos que se ven de forma empresarial cierto ustedes los comentaban ahorita pues mandan reportes a los gerentes de ventas y demás sino a esa persona que compra el curso al de tal por decirlo así vi que a través de redes sociales hacen una serie de digamos de colaboración o de comunicación con las personas pero ese tipo de colaboración que veía es más enfocada de pronto al seguimiento propiamente del producto cierto o sea que cosas nuevas van saliendo para entrenamiento en vendedores pero no es un seguimiento digamos a una persona que toma el curso cierto si hay de pronto un seguimiento yo entiendo que este es un curso en línea que no está mediado por un profesor o un tutor que va guiando a la persona pero de pronto si hay alguna posibilidad de que una persona genera una inquietud si tiene una persona que le contesta si hay algún nivel de interacción sincrónica o asincrónica en algún momento de los tres meses que dura el curso online ok correcto mira a la primera pregunta en este tema específico nosotros podemos definimos para la plataforma que la persona podía saltar de un punto a otro en este tema pero también podríamos controlar que no pueda llegar al paso tres si no ha hecho el dos pero digamos que nosotros a propósito lo hicimos que pudiera ir de uno a otro de hecho hay empresas como Bancolombia para más de sus 7 mil ejecutivos y es una expectativa muy grande que tenemos de negociación con ellos y va muy adelante donde nos dijo necesito que me module el programa que esos ocho módulos me los ponga en cuatro módulos proceso de visita y necesidad es uno presentaciones efectivas es otro cierre de otro y manejo de objeciones es otro para que los ejecutivos de Bancolombia que quieran reforzar un tema o en un tema específico lo hagan de hecho ahora digamos hemos dado muchos cursos de solo un tema presentaciones efectivas hay quien entra y su preferencia es ese y mira presentaciones efectivas pero es porque como bien lo expusiste en tu pregunta muy bien expuesta aquí el uno si es para todo el proceso si es recomendado que haya visto en el anterior pero no es prerequisito es recomendado pero no es prerequisito pero podría uno en un programa que fuera prerequisito y que no pueda pasar si no ha hecho lo anterior es más podría uno en el sistema que si no ha pasado la evaluación de cada módulo mínimo en un 75% no le admita pasar al segundo pero es determinación de lo que cada uno haría en el programa exacto si nosotros lo hicimos a propósito así pero podría tener ese control en cuanto a la segunda pregunta es la inquietud que siempre nos ha generado esto porque una cosa es el control usted ha hecho esto y ha pasado por esto y tiene esta prueba de conocimiento que le valida el conocimiento pero una pregunta que es la que se pierde en este en este online y es la pregunta que pueden hacer presencial y es cuando dice Gabriel B yo quiero que me expliques qué pasa en esta y esta situación entonces ya estamos diseñando un foro entre todos los participantes y un foro no necesariamente para los inscritos del momento sino para todos los que se vayan inscribiendo van a quedar matriculados en el foro con el sistema de que las preguntas que los mismos participantes del foro evalúan como mejores respuestas van subiendo a la mejor respuesta como son los foros entonces esa segunda parte está en diseño todavía no está en implementación porque si tenemos que suplir esa segunda parte pero no está en este momento pero está en diseño profesor Gabriel es que en el tema nosotros actualmente tenemos un correo de contacto donde la persona si tiene una pregunta específica nos puede escribir y nosotros digamos que se la vamos a contestar ¿cierto? pero qué pasa cuando tengamos 5 mil usuarios con 5 mil preguntas pues digamos no podemos tener digamos que la capacidad pues como para responder todo eso y el foro hemos estudiado mucho es una solución para que la persona haga una pregunta todo el mundo va contestando al mismo tiempo pues si de pronto la contestada la van embarrando pues ahí sí se mete la cucharada pues por parte del experto pues para volverla a encaminar pero es algo probado pues mundialmente en este tipo de de educación que ha funcionado y es una manera para poder administrar los 5 mil usuarios que de pronto al mismo tiempo van a estar haciendo un entrenamiento una última cosita que se me olvidó digamos que ya esta plataforma digamos está muy bien consolidada y precisamente pensando en ese gran público de ejecutivos alrededor del mundo han pensado que la plataforma desde el punto de vista técnico pueda comenzar a generarse en multiplataformas en diferentes dispositivos porque digamos algunos de los conflictos que se generan con los LMS precisamente es que hay incompatibilidad de dispositivos por ejemplo tú no puedes desplegar lo mismo en una tablet que en un dispositivo móvil o no puedes desplegar lo mismo en el computador obviamente este curso es visible que está montado para trabajarlo en PC ¿cierto? o en computadores pero digamos como una una posibilidad en el futuro pues inclusive en el futuro no sino que ya estaba posible porque Moodle si bien es un LMS ya es posible verlo en dispositivos móviles que era lo que había pasado los videos que nosotros teníamos dentro del entrenamiento no se podían ver en dispositivos móviles pero ya según los desarrollos y todo lo demás ya es posible entrar a todos los entrenamientos desde un iPhone desde un iPad y los videos entonces ya todos los videos que antes no nos funcionaban ya si los pusimos en un formato y en una plataforma pues que ya si soporta digamos que puedas traer algunas cosas en Flash que tienen que eso si va a generar muchos conflictos yo ahorita entré porque estamos en vivo estamos en el audio estamos en vivo que pena no lo decía era por el porque digamos desde dispositivos móviles por ejemplo desde un Android cuando tu tienes asuntos en Flash ¿cierto? ya no se va a desplegar de igual yo ahorita intenté también hacerlo desde el teléfono y no se desplegan todas las opciones que uno quisiera sino que es como una posibilidad futura para que lo piensen en el próximo en ese momento pues digamos que en todo lo que es iPhone y iPad y si están funcionando en ese momento nos dimos cuenta que en el sistema Android hay que bajar un plugin pues para que puedan funcionar los contenidos pero digamos que si está la posibilidad pues para eso dos preguntitas la primera si me pudieran contar si actualmente están trabajando con alguna empresa de retail y la segunda es este curso online de AFIT que ventaja competitiva o comparativa tiene versus otros tantos cursos que ve uno que ofrecen online pues si yo soy una empresa ¿por qué escoger el de AFIT y no uno de los otros tantos que ve uno que ofrecen en internet? Ok Mira en retail muchos y si lo vimos en el seguimiento nosotros tenemos clientes como John Restrepo que tiene 300 vendedores en el retail está incursionando en este programa hemos trabajado en este momento activamente el online con Prevel que es retail al 100% estamos con Intervel que es una empresa donde los vendedores están todos a nivel nacional están trabajando son retail específicamente pero quiero ampliar un poco más la respuesta también estamos con Factor Indivisa que es del sector financiero y también estamos con Plastestil que es industria digamos productos ya semielaborados estamos con XSOL que es o vamos a estar probablemente con XSOL que son más materiales y maquinaria entonces aquí el proceso aplica en general para todos lo que lo hace particular es la aplicación de cada uno bueno ahora una aplicación de cada sector o de cada empresa pero los procesos siguen siendo los mismos entonces ante el proceso digamos nosotros decimos aplica las diferentes categorías de hecho nos hemos cuidado mucho de que sea un proceso general y que lo particular esté en el contenido de la capacitación de producto de cada empresa pero no cambie el proceso del sistema de ventas la segunda pregunta es a ver en la verdad es que cursos online en ventas vimos uno en Londres nos gustó nos pareció bueno y vemos otros que la verdad no son tan online porque son como que pasa y obviamente no va a decir el proveedor porque es local pero pasa una diapositiva y la lee y pasa otra y la lee y dele clip y pasa otra y la lee entonces consideramos que ese curso que es de otra institución en Colombia no es y la verdad no online conocemos muchos pero online en ventas no conocemos muchos entonces ¿por qué elegir este versus los otros? una de las razones es porque es el único bueno que hay porque la verdad es que no hay no hay otros entonces esa es una razón y la otra porque hombre van 12 años de experiencia 14 mil vendedores entrenados los cuales cada uno sustenta eso si sirve y no tantos no lo hubieran hecho es básicamente eso pero te tengo que ser sincero no conocemos mucho nuestros competidores en los cursos online no los conocemos mucho porque no los hemos visto no los hemos detectado entonces pensamos que ahí hay una buena oferta pero si hemos llegado a ver unos que dicen online y son pasar de hoja o diapositiva o diapositiva pues con una flechita online profesor Gabriel es que por twitter nos tienen dos preguntitas Manuel Gómez decía en relación pues tuiteamos que la experiencia que habíamos tenido aquí había servido para mejorar algunos servicios de la universidad como lo del paypal entonces una de las preguntas que hacía es como se veía reflejado también estas mejoras dentro del modelo educativo y otra de las preguntas que hacía era como superar las diferencias en las actitudes y aptitudes digitales de los participantes bueno mira en la primera en la primera el modelo el modelo educativo como bien lo explicamos tratamos al máximo de tratamos al máximo de que mantuviéramos el mismo modelo educativo del resto estamos teniendo el mismo pero yo quiero ser como muy muy sincero con esto cuando le preguntamos a un gerente de compañía gerente presidente de Bolsa y Renta y le ofrecimos el programa y el dijo a ver Gabriel esto es como ir al circo del sol o comprar el CD del circo del sol mientras yo pueda voy al circo del sol y ese es el entrenamiento presencial pero si no puedo porque vivo lejos porque estoy en otra parte entonces compro el CD pero otro me dijo no para mi no es así porque yo tengo una cosa y es que yo estoy en el presencial y de pronto me perdi una explicación y ya me la perdí porque estaba en el celular estaba contestando algo porque me distraje o porque salí y volví a entrar y tengo una ventaja en el online y es que me perdi una explicación y vuelvo y la escucho y no la interpreté bien y vuelvo y la escucho y he escuchado explicaciones me han dicho he visto tres veces el módulo la misma conferencia y he encontrado cosas nuevas en cada uno lo cual me pierdo en el presencial entonces digamos que hay ventajas y desventajas pero finalmente tratamos de mantener el modelo educativo digamos nuestro café temático empezó por mostrar un modelo educativo de un programa presencial y finalmente como este esfuerzo de este equipo logramos que se mantuviera online y en la segunda pregunta ¿Cómo superar las diferencias en las actitudes y actitudes digitales de los participantes? Bueno realmente en el diseño de este curso primero lo que trabajamos fue primero hacerlo muy simple porque como ustedes vieron en toda la navegación en todo el proceso es completamente simple pues y muy fácil de manejar para superar esto de que los usuarios de pronto no tuvieran las competencias digitales suficientes para poder trabajar con el curso adicionalmente está la parte de inducción el tutorial que hay al principio que también le muestra cómo hacer todo el proceso de navegación cómo realizar pues cada una de las actividades entonces digamos a través de video en una forma muy sencilla le da todos los elementos al usuario para que pueda trabajar la parte aptitudinal pues depende mucho de todas las dinámicas y por eso digamos un poco hablaba José de que en las conferencias se trató de tener varios ángulos para que no sea una conferencia solamente escuchando a un conferencista sino que se pudiera ir mirando al conferencista la presentación que se estaba haciendo de todos esos ángulos le da una cierta dinámica el trabajar los videos y luego trabajar las animaciones para las puestas en escena más todas las actividades que se le propone al usuario entonces también genera toda esa dinámica para que esa actitud pues mantenga un ritmo y un entusiasmo por parte del estudiante que ha estado trabajando en ello y de hecho pues hemos estado haciendo seguimientos y pruebas pilotos con muchos usuarios para ir mejorando muchísimo más toda esa interacción ahí la clave para esa actitud es el tema de tener muy buenas interacciones del usuario con toda la plataforma y con todos los contenidos bueno me uno a los comentarios ya presentados sobre el excelente producto y todo el equipo que hay ahí yo quisiera hacer énfasis en dos cositas la primera es aprovechar también de alguna manera en este tema de seguimiento cuál es el crecimiento personal que ese vendedor está como adquiriendo ese elemento humano que aparece allí y también si de alguna forma los gerentes pueden validar que el entrenamiento verdaderamente sea efectivo en el tema de un incremento o sostenimiento en ventas porque eso ayudaría pues verdaderamente a sostener la plataforma no solamente la simplicidad y la facilidad de la interacción de la plataforma sino que verdaderamente yo pueda tener una sostenibilidad en mi nivel de ventas o un incremento y un tercer elemento es si bien entendí en la puesta en escena que es como la interacción de caricatura me discusan me perdió un poquito donde qué fue lo correcto y lo incorrecto me quedó muy claro lo incorrecto cuando el gerente se para y despide pues a a estas personas pero me quedó un poquito si lo que la persona estaba hablando del horario era correcto haciendo ese énfasis muy fuerte en que tengo una hora como transmitiéndole allí una orden como controlándole el tiempo me quedó como la duda y vi por ahí unos asteriscos que salieron como unos chulos que salieron como fuera de eso entonces yo sugeriría ahí en esa parte que dentro de la simpleza que estabas hablando de pronto lo correcto ahí mismo sin sacarlo de la presentación es decir por ejemplo buenos días yo no sé que aparezca un chulito pero sin que me saque de allí y si de pronto algo incorrecto pues poner una X pero que no me saque porque perdí la secuencia yo perdí un poquito de la secuencia y me parece que dentro de toda la estructura que mostraron ese elemento dinámico es fundamental primero gracias por el aporte vamos a tenerlo muy presente nos comprometemos a estudiarlo el equipo de trabajo y no quiero defender lo que estás diciendo pero también quiero como recurrir a lo que José Manuel dijo en su exposición y es que después de escuchar la conferencia se entiende por qué la apuesta en escena entonces es esto inclusive nosotros nosotros hemos hecho algunos ensayos por decir algo con las pruebas de conocimiento y es que hacemos la prueba de conocimiento a personas que no han visto el tema y en promedio sacan 30, 35, 40% luego hacemos la prueba de conocimiento a personas que vieron el tema y superan regularmente el 80, 90% entonces es después de después de recibir la conferencia entendemos esta pregunta de pronto ahora te voy a aclarar las animaciones que fue un tema si hacíamos animaciones o si hacíamos personajes nos dimos cuenta es una de las partes más costosas del programa y nos dimos cuenta que los personajes rápidamente cambian de moda la corbata ancha después no es ancha lo que es madera ya no es madera sino que es este tipo entre esas oficinas es muy difícil que tenga vigencia en el tiempo y estamos hablando en el tiempo más de un año pues regularmente los personajes no tienen vigencia entonces por eso preferimos hacerlo con animaciones y animaciones muy neutral como estudiamos por ejemplo como el video de instrucción de las aerolíneas que no son personas sino que son animaciones entonces digamos que fue todo un estudio de por qué animaciones pero sí digamos que si suena muy brusco tenemos que hacer un lenguaje que no suene tan brusco pero el por ejemplo decir doctor de acuerdo a su secretaria nos dio una hora para la reunión en esto vamos a tratar estos temas es de acuerdo no va a entrar a las explicaciones del tema temático pero lo que queremos decir es el vendedor propone o reafirma pero en negociación le deja que el cliente sea el que lo confirme eso es lo que había ahí pero se entiende después de la exposición eso con respecto como a ese punto en la parte del seguimiento en la parte de tratar digamos como los otros temas las conferencias hacerlo hacerlo desde ese punto de vista te digo estoy pues como es amigable ese chulo te digo aceptamos ese comentario y vamos a estudiarlo como equipo por favor tenías dos observaciones la primera a ver mira te quiero contar algo nosotros le sugerimos a una de las empresas que tiene muchos vendedores que primero haga una prueba piloto con tres o cuatro vendedores y mida los resultados lo sugerimos pero si una empresa tiene 25 vendedores no sé venga le decimos no, no lo haga hágalo con cinco garantice que lo haga eso sí y nosotros le ayudamos porque porque el éxito nuestro está si lo hace y digamos que ahí es donde hemos tenido crecimiento las personas ingresaron cuatro vendedores nos pasó con una empresa pequeña Ambiente Azul que es una empresa que vende elementos para ya que uses esto en Univenter inscribió dos vendedores y de pronto dijo no, ¿qué pasó aquí? por Dios no, ¿pero qué es esto? pero esa manera de atender a los clientes no, ya metieron el otro y de pronto el administrativo dijo no, pero es que yo también tengo que tener contacto con clientes pero que es esta manera como estamos cambiando nuestra actitud de servicio inscribieron el otro una empresa pequeña que tienen tres vendedores y dos administrativos y los cinco están en el programa entonces otro caso es el caso de Inés Moda que Inés Moda dijo yo voy a hacer una prueba piloto y tras la prueba piloto dijo esto es una cultura organizacional están todos están los de diseño están los diseñadores gráficos están los de mercadeo porque dijo no, aquí sí hay un cambio actitudinal lo van viendo los gerentes y muy importante que si bien nosotros tenemos unas referencias y unas referencias o unas recomendaciones de unos testimoniales de los clientes vamos a empezar a recopilar testimoniales en términos de incremento de ventas muy importante ese punto porque todos son testimoniales de que sí me gustó me sirve me ayuda pero estamos consiguiendo testimoniales ya tenemos algunos en términos de crecimiento tenemos que ser como más más dinámicos en mostrar cuál ha sido el cambio de comportamiento y cuál ha sido el cambio en ventas quisiera reforzar y simplemente quisiera reforzar lo que el joven planteaba de cuál es ese valor agregado ese diferencial para que alguien compre esta plataforma y yo sugeriría centrarse en esa fase de seguimiento yo diría que ahí es esa plataforma muy fuerte en ir a ese seguimiento y esa relación que tiene la universidad con el empresario trascender un poquito el tema online muchas gracias y totalmente de acuerdo muy buen aporte y créame que lo vamos a considerar bueno finalmente bueno nuestra promesa es hasta las 11 y ya siguen otras actividades con mucho gusto tenemos un email si hay algunas otras preguntas tenemos en el departamento de mercadeo en proyecto 50 nuestras oficinas por si alguien quiere particularmente consultar algo más y muchas gracias por la invitación a proyecto 50 y en nombre del equipo muy grato para nosotros compartir esta experiencia muchas gracias por la participación y espero que le saquemos provecho a esto aplausos 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 aplausos